¡Gracias! ¡Muchas gracias! Buenas tardes, Eva Ruiz. Muy buenas tardes, caballero. Ahí estoy saludando a Eva porque, público, tenemos que comunicarles qué van pasando los años, quieran que no, habrá gente que piense esto, hace mella, esta gente entra en rutina, no le dan importancia, yo qué sé, van perdiendo fuelle... Que no se engañen, que no se engañen. Que no cuesta cada vez más follar. Es decir, eso sí ha dicho el de siempre. ¿Quiere decir con esto que el programa se resiente por detrás? ¡Y por delante! No pegaba nada, no lo cueles ahí porque no pegaba. Es que era resienta, resiente y resientu, son los tres géneros. Resiente. Y puedes decir delante, y sería delanta. ¿Entiendes? Bueno, por la derecha. Estamos a lunes, se lo digo. Estamos a lunes. ¿Por qué les contamos todo esto? ¿Por qué? Pues porque contra todo pronóstico, que va, nosotros lo sabíamos, seguimos usando como el primer día, no, más todavía, y el viernes pasado, el mejor dato de la temporada, música maestro. El mejor dato de la temporada, público. Ahí estamos, gracias, muy bien. Como siempre, gracias, gracias. Ahí está. Bueno, ¿y por qué esta música? Porque hay mucho Rasputín que nos da por muertos. Y por cierto, hay que ver la paciencia que tengo. Porque claro, decimos el trabajo, el esfuerzo diario y todo, pero di mi paciencia, ¿sabe algo? ¿De qué? Nadie sabe lo que yo llevo aquí penado. Nadie. La paciencia que tengo, Juan, contigo. Ah, ¿conmigo? Sí, contigo. No, no, vale, sí, sí, ahí reconozco que es una santa, una santa varona, les digo de verdad. Totalmente. Es, vamos, y mucho más, pero que sepan ustedes que aquí ha pasado un poco desapercibido el día, que nosotros lo pasamos bastante mal, también te lo digo. ¿Qué dice? El día sin calcetín, que se descalzó Eva y le dice, ¿pero qué le pasa, señora? Dice, que traigo los pies muertos. Dice, pues, hace varios días. A gloria huelen mis pies, a gloria bendita. Pero si te han echado de malga. Te han dicho, ¿por qué no tiras otra vez para allá, para platoses? He venido yo. Oye, ¿y el santoral? Te he estado hablando de mi paciencia bendita. Ya, pero nos habíamos... De mi paciencia, no de la tuya. Nos habíamos saltado al calcetín. Nos habíamos saltado al calcetín. Claro, no, no, eso no se lo puede pasar, ¿eh? Único, hoy es el día que es un santo al que recurrimos cada poco rato, ¿verdad? Decimos, cualquier día os levantáis y no estoy. Frase de una madre. La del padre, ¿vosotros creéis que yo pinto el dinero? Esa también es muy propia. Ah, muy buena. ¿Esa te gusta? Sí, eso me gusta a mí. Bien, público, hoy es el día del santo Job. Job en inglés es empleo. Hoy es el día de los santos empleados. Vale, que lo sepan ustedes. Por tanto, también yo. También tú. Público, este santo las pasó de Aquilo. ¿Por qué? Por ser muy amigo de Dios. Sí. Que esta es la parte que yo, ahí fue donde yo púlpico. Y si eran tan amiguitos, ¿qué pasó? No lo entiendo. Fue mi primera crisis de fe gorda, gorda. Esta. Porque yo pensé, público, si soy amigo y venero a Dios, ¿cómo es posible que se acerque Satán o Belzebú? El mismo. ¿Vale? Que es el mismo, el demonio. El demonio. El ángel caído. ¿Vale? El político. Total. Este se acercó y le dijo a Dios, me aburro que no te puedo imaginar abajo en el infierno. Y dice, ¿qué quieres hacer? Te lo juro, esto fue así. Pero si el infierno es más divertido. Pero si hay testigos. Y le dice, ¿qué quieres hacer? Le dice Dios, no es que es domingo que estoy descansando. Y dice otro, apágese la luz. Y ya se quedó roncando, pero eso después. Y dice, me aburro, voy a atentar a Job, verás, como reniega de ti y de tu nombre. ¿Pero qué me dice? Y dice Dios, pues haz lo que quieras, pero no me entretengas mucho, que tengo mucho lío aquí en el cielo. Y ahora llega el demonio, acaba con sus cosechas, acaba con sus hijos. Y Job siempre dando gracias a Dios. Job también estaba regular de arriba. Guajáete, ¿no? Hombre, yo qué sé, yo si veo que no va quedando nadie de los míos, digo, señor, ¿cómo te enrollas? Pero descansa un rato. Bueno, pero se mantuvo firme. Ah, muy bien. Y le dio una lección a Satán, que se fue con el rabo entre las piernas. Ya venía, ¿eh? Ya venía con ello, claro. El demonio tiene rabo, toda la vida ha tenido rabo. Hombre, por eso te digo. Pues no hay demonios. Bueno. Y... Que tengan rabo, digo. No, no, ya. Bueno, y total, el señor le recompensó y dijo, Job, si algún día te ves solo y desamparado, aquí estoy yo. Apunta, 955-252727, llamas al programa. Y también es el día de quién. De bono de YouTube. Ahí está. Y también sería el día de quién. Espérate, ¿qué estamos haciendo? Espérate, ¿eh? Ahí estamos viendo. Ah, mira, bono. Bueno, y también. Toda la vida cantando y mucha gente le conoce por el cantante ese de las gafas. Venga ya, de verdad. Te lo juro. Él lo ha dicho muchas veces. Le conocen por el cantante de las gafas. El que hay detrás de las gafas. Bueno, como siempre la lleva. Claro, también es verdad. Bueno, hoy también es el día en el que nació uno de los galanes del cine clásico. De hecho, estaba considerado como el mejor bailarín del siglo XX. Ahí le tienen. En Fred Astaire. ¡Joder, qué maravilla! Me encanta. ¡Vámonos, vete para acá! Te invito a algo. ¡Vamos! Estoy... Estoy reventadita, de verdad. No puedo con mi cuerpo. Estoy más cansada que falete después de correr una maratón. No pare de bailar, Ginger, no pare de bailar Que llevamos bailando de hace un siglo Te vas a parar ahora, Ginger, no te pare Venga, que es mi cumpleaños A la gente, fugadora Ay, que colocón llevo a Fred Ay, por cierto, tú eres Fred o tú eres Ginger Tú ya no sé ni qué Ay, Evan Ruiz tiene bigote ¿Dónde? ¿Qué, Juan? Juan, qué marido traigo más gordo, de verdad Eh, oye, Fred, qué buenas tardes y felicidades Veo que con los años creces en movimiento Porque lo demás no... Pero lo que vamos, ¿qué os trae en un día tan especial por aquí? Pues Juan, tiene una razón de ser Es que tenemos un nuevo paso que es espectacular, espectacular Espectacular, espectacular Tenemos un nuevo paso que es elegante, elegante Elegante, elegante Por detrás y por delante Sí, por detrás y por delante, Juan Ah, oí, ¿y lo vais a hacer ya? No, no, vamos a hacerlo un poquito antes de que Juan y medio nos eche Además, cuando esté hecho, a color Porque es un paso muy actual, muy de ahora, de nuestros días Vale, oye, ir dando el color Porque esta gente, cuanto menos rato se quede, gana mucho el espectáculo Coge fuerza Es que el paso nuevo es un paso muy moderno A color estamos, ¿eh? Sí, yo soy más de Pfizer Pero qué estilazo Mira, 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 mira ¿Sabes qué pasa, Eva? Juan, nosotros somos la única, o sea, la primera pareja de bailarines profesionales del mundo Y la única que queda en activo, mira qué activo ¿Sabes qué los? Hay otros que están ya caput, que están ripped No todo el mundo puede ir con este trote todo el tiempo Fíjate en Olivia Newton, John, John Travolta Echa pluma, echa pluma Yo estoy reventada de verle ya Melania y Donald, tampoco Es que nuestro baile no lo aguanta todo el mundo No, yo, a mí me está costando Quería aprender a bailar claqué Es muy fácil, John y Eva Que son consejos para bailar El consejo es súper fácil ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Es fácil, es fácil Es facilísimo, tú tienes que pensar que está pisando bicho Matando bicho, pisando bicho En el suelo A ver, de acuerdo Echa la bicha ahí Esto lo ha pasado como una montera Sí, hombre Mira, mira, mira Aquí Pisa ahí fuerte Aquí sí Oye, qué chulo, muy bien Sí, oye, muy bien Es muy pedagógico Me he quedado con la idea Como pisando bichos Por el rato como aplastando bichos Porque nosotros, como nos salían pocos bobos Pues hemos puesto también una empresa de fumigaciones Muy bien En vez de fumigar, pisotean Hacen muy bien Muy señor Muy bien ¿Qué te parece? Han tenido que reinventarse Todo me parece muy bien Claro, porque tengo que reinventar Oye, pero Pero nosotros lo que estamos deseando de verdad es ver ese baile nuevo Sí, la aportación para el programa El baile nuevo que nos trae Es que el baile nuevo que traemos es una mijita como sinvergonzón Porque consiste en que vamos a dar una vuelta Y yo tengo que agarrar a Fred De su zona más erógena ¿De dónde va a agarrar? Madre mía ¿De dónde? De la zona erógena No, que eso duele Erógena es la zona que da así como Uy, ¿sabes? ¿Erógena? Erógena Venga, a ver Eso duele Vamos a darlo como en la casa, Fred Ponte ahí Venga, sí Tú da la vuelta y viene y pega el salto Venga Vamos, ¿eh? Pero a ver, a ver Eso es Erógena, ¿no? Orejana Erógena Orejana Podría ser también, Juan Claro, pero eso ¿Está dolido? ¿Está dolido, Fred? No, no, me ha dolido Ahora se pone la oreja grande Y bonita como príncipe de Inglaterra Fred, no te vayas que lo clavas de Carlos de Inglaterra Y no eches aplausos porque yo no he escuchado nada Oye, es verdad Oye, ha sido sublime La gente está alucinando Eva va a montar con vosotros una compañía Y os la también se va con vosotros Os la lleváis No, no Cuando vamos a seguir ensayando, ¿no? ¿Sabéis quién puede contratarles? ¿Quién? No, es que yo os lo iba a decir ahora mismo Aquí quien contrata realmente El de la pasta, el de los contratos Es Pijito de Jerez Ya lo sabemos, Pijito Vamos al despacho, ¿no? Sí, sí, sí Al final del pasillo Está allí haciendo Está haciendo cosas de antígenos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A las seis de un poquito ahora, eh! Bueno Nada, una nueva digresión Que espero no tenga consecuencias Y comenzamos con esta canción Bueno, pues no está como Rosalén Como nos dan los invitados Que nos llegan cada tarde Buenas tardes a todos Llenos de ilusión Porque quieren estar acompañados Y disfrutar día a día De otra manera Porque algunos han entrado en rutinas Que quieren erradicar de su vida Y por ese motivo están aquí esta tarde Y eso mismo le ocurre a Pedro, ¿verdad? Sí Buenas tardes, Pedro Buenas tardes Bienvenido Caballero de 67 años Viudo Que viene muy cerquita Somos casi vecinos De Mijas De Mijas Ahí en Málaga ¿Qué viene? ¿De Mijas Pueblo o Mijas Costa? De Mijas Pueblo De Mijas Pueblo Bueno Nuestra compañera María José Normalmente ya saben Que los redactores Las redactoras Son las que en primer lugar Hablan con nuestros invitados Les cuentan su vida Pues nos contaba María José Que estaba muy emocionada Al escuchar la historia De Pedro Este caballero Que ustedes tienen aquí Con nosotros Estuvo casado Durante 40 años Su mujer padecía Un problema de salud mental Desde muy joven Hasta que dieron Con el tratamiento adecuado Pedro, luego no lo vas a contar Esa enfermedad Afectó a su matrimonio A su vida Pero Pedro Tú le decías a mi compañera Que a pesar de todas las vicisitudes Que has tenido que vivir A lo largo de tu vida Si volvieras a nacer Me casaría con ella Miren, ves Que nacieras Sí, señor Lo tienes muy claro, Pedro Pues público Una persona Que ha tenido unas vivencias Que no están al alcance De cualquiera De cariño De estar pendiente de ella De cuidarla De medicinas Y de ver cambios de conducta Y actitudes Que solamente Con muchísimo amor Y dedicación Son llevaderas Ojalá Tu visita aquí Nos permita encontrar De forma inmediata Alguien Que te permita vivir la vida Mejor que hasta ahora Suerte Gracias De verdad que te emociona Bueno y perdonen Que hoy tenemos el nombre Estoy tirando todo El nombre Que es el que se pinta en la arena Isabel Buenas tardes Bienvenida 60 años tiene Isabel Que nos va a contar En un ratito Que está separada Que viene desde Roquetas de Mar En Almería Y que te casaste muy enamorada Muy enamorada Pero con el paso de los años Ese matrimonio se enfrió Dice que aunque lleva separada Realmente dos años y medio Sola se siente desde hace ya Mucho tiempo más Isabel Bueno pero es que hubo muchos Bueno ahora nos reímos ¿verdad? Vaya A todo lo pasado nos podemos reír Pero durante ese tiempo Efectivamente había rumores Había comentarios Tensiones Sospechas Comentarios de los vecinos Que raro eso Raro Raro Así que lleva mucho tiempo Sintiéndose sola Y también bastante infeliz Bastante Han sido sus hijas Las que te han animado Definitivamente Que ha dicho Vas al programa Mis hijas son las que me han llamado Y hasta mi nieto llamó y todo A poner orden Con 10 años A poner orden Isabel La abuela tiene que encontrar O mamá tiene que encontrar O un compañero Vaya vaya Con el que ser feliz Ojalá que sea así Isabel Bueno pues ahora La señora que va a aparecer en pantalla No va a cantar Eso de hola Mira que bien me va sola Hola Mira que bien me va sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas Ya no te doy ni la hora Hola Mira que bien me va sola Nadie a mí me controla Bueno porque Pues porque sola ya no está Juan No está sola Es que Isabel ya puede decir Que ya No está sola Oiga Que bien Isabel De hecho aquí ya la ven Sentada en sillón doble Lleva dos meses y medio Con Alberto Pero eso sí Que ella se siente como una adolescente Desde que está con Alberto ¿A que sí? A que sí Pues a esta mujer La tarde El programa Canal Sur No le ha ayudado una vez Sino dos veces Y yo quiero pedir un aplauso cariñoso Entregado Enfebrecido diría yo Para esa gente Que tanto se lo merece Que somos nosotros A mí me ha encantado Me encanta Isabel Cuando le he ido a saludar A darle la bienvenida Dice me habéis dado la vida dos veces ¿A que sí? Y a mí me ha cogido la pareja Te voy a dar una chuchón Digo aléjate Mantén la distancia de seguridad Es que están tan contentos Y tan felices Verás Porque gracias a nuestro programa Podemos ayudar De diferentes formas Isabel Vino hace ya cinco años Encontró a un buen hombre A un buen compañero Un señor de la lista Consiguió hacer pareja con él Pero desgraciadamente Este señor falleció Pero ¿Qué hizo? Siguió viendo el programa Y hace unos meses Alberto El que a día de hoy es su pareja Estaba aquí en el programa Ella lo vio Le gustó Tuvo una primera cita Y en la segunda cita Atención Porque hubo ya presentaciones oficiales Y se fueron a convivir ¿Empezaron la convivencia, Juan? Si es que aquí está claro Que está triunfando el amor Hombre, claro Si ayer fue el día sin calcetines Pues claro, normal Ha triunfado el amor ahí Bueno, pero ahora me van a permitir Ustedes Ya están todos presentados Nos tenemos que ir al sofá Porque un pueblo es Maestro A ver, porque público Atención Muy importante para toda la gente Que nos ve en todo el planeta A través de plataformas digitales Ordenadores Bla, bla, bla Por favor La vuelta a los pueblos Está más que cantada Vamos a hablar de la vida En los pueblos Mucha gente piensa Yo no me voy a un pueblo Porque allí no hay nada Porque allí voy a estar desamparado Porque aquello es un aburrimiento Y no tienen ni idea De los servicios que presta un pueblo De las atenciones De la calidad de vida Pues hay un caballero Que es el que nos visita a continuación Que ha estudiado todo esto Que nos lo va a poner ahora mismo en valor Y de hecho, sabe Juan Que podemos ahorrar Hasta un 80% De nuestros gastos Si elegimos bien Un pueblo para vivir Sí, me lo creo Solamente en desplazamientos En colegios Que muchas veces Se nos va la vida Ahora veremos Coste de alquileres De vivir en un pueblo ¿Cómo va a ser igual Que vivir en Barcelona En La Coruña O en Hasford Naur Connecticut, Alabama Bueno, su apellido también Yo creo que viene haciendo alusión Un poquito a esto Que nos recomienda él Adelante, Ramón Pradera Buenas tardes ¿Eres de pueblo? Pues sí, la verdad es que sí Además, uno de los pueblos Más bonitos de Castilla Que está dentro de esa plataforma Que he creado Que se llama Simancas Al lado de Valladolid A orillas del Pisuerga Hombre, donde está el archivo Más importante de este país Efectivamente Pues ahí al lado Y ahí paso todo el tiempo que puedo La verdad Bueno Vamos a hablar ahora en serio Porque la gente de Andalucía Es eminentemente rural Entonces, debemos trasladar ¿Cómo es que te da Por fijarte en los pueblos? Porque yo creo que es un descubrimiento Paulatino Tú vas viendo Oye, qué bien Oye, qué bien Oye, qué bien ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo? Es que a la mayoría de los urbanistas Le pasa lo que tú acabas de decir Hace un momento, Juan O sea, no tienen Ni puñetera idea de verdad De lo bien que se puede llegar A vivir en un pueblo Y había que mostrárselo Había que enseñárselo ¿Cómo llego yo a esta conclusión? Bueno, pues yo Yo los últimos seis años He estado viajando con mi moto Por España Haciendo un programa de televisión Yo también soy periodista Y con cientos de miles De kilómetros recorridos Por todos los pueblos Me permitió darme cuenta Del grandísimo potencial Que tienen para poder vivir en ellos Pero también me di cuenta Que muchos de ellos El más joven tiene 75 años Esos pueblos Cuando esas personas desaparezcan Están condenados Desaparecen con ellos Entonces había que hacer algo Había que tomar alguna iniciativa Para poder enseñar a la gente de ciudad Ese potencial que tienen Y luego llegó la pandemia Si algo positivo Se ha podido sacar De ese año tan tremendo Que ha sido el 2020 Es que el confinamiento Hizo que a mucha gente Empezara a mirar Hacia los pueblos Es decir Yo no quiero seguir viviendo una ciudad En un cuarto piso Sin ascensor Interior Con la polución En el tráfico del estrés ¿Hay otra vida? Sí que hay otra vida Entonces a partir de ahí Es donde creo y diseño Pero hay médico Sí que hay médico Hay tienda Sí que hay tienda La gente hasta ahora Y también parte de culpa Se lo tienen los pueblos Y te explico por qué En los últimos años La información que ha llegado A las ciudades de los pueblos Estaba vinculada a captar turistas Porque era la principal industria Que teníamos en el país Entonces los pueblos Que nos enseñaban eran Oye mira que hotelito tan estupendo Para pasar este fin de semana Oye una casita rural Para un fin de semana Oye que gastronomía tan suculenta O mira que caballos Para ir a darte un paseo por la sierra Pero no enseñaban Lo que quería enseñar yo Que es Oye ¿Has visto qué casas hay? ¿Sabes cuánto valen? Lo que tú decías antes Eva ¿Sabes que te puedes llegar a ahorrar Hasta un 80%? Eso a eso iba yo A la parte económica Porque es muy llamativa Hasta un 80% en los gastos Y me quedo corto a veces Sí de verdad Y me quedo corto No quiero a veces exagerarlo Porque mucha gente puede pensar Esto es una locura Pero una persona teletrabajando Y son cientos de miles Las que están teletrabajando Metido en un piso Allí pagando un aparcamiento Dedicándole cuando ha tenido que ir a trabajar Una hora por la mañana Y una hora todo eso Puede desaparecer Y ahorrarte lo mal Es que esa es la punta de lanza Para poder repoblar los pueblos Los teletrabajadores Mira A mí siempre me hace mucha gracia La primera sonrisa tonta Que le entra a una persona de ciudad Cuando llega a un pueblo Es cuando ve ese cartel Que se vende En una casa maravillosa Y pregunta cuánto cuesta Entonces el del pueblo le dice Bueno, tú cuánto crees Que vale esta casa Claro, las cifras que empieza a dar Son desorbitadas Y cuando el del pueblo le dice Esta casa maravillosa De dos plantas Perfecta Con una estructura mucho más grande De la que tú tienes en la ciudad Con muchas mejores calidades Vale 50.000 euros 40.000 euros Claro, al de ciudad Que sabe Que normalmente Por menos de casi de 180.000 170.000 euros No te dan ni la hora Pues claro, le entra a la risa Y cuando descubre que además Tiene guardería Tiene colegio Tiene instituto Por supuesto que tiene centro de salud Tiene internet Lo más importante La conectividad Ahora mismo Los pueblos que no tengan internet Lo van a tener difícil para sobrevivir Pero la verdad es que La mayoría tiene El 90% de los pueblos O la tiene O se está dejando durante este año El alma, la piel, la vida Para poder tener Esa conexión a internet Totalmente Bueno, además Los pueblos ofrecen Grandes posibilidades De todo tipo Posibilidades Posibilidades para entretenerse también Hay mucha cultura Cultura que padecía Que no podíamos disfrutar De los pueblos Claro, porque Hay que tener en cuenta Cuando se produce la gran migración De la gente De los pueblos A las ciudades A mediados del siglo XX Porque en los pueblos Realmente no había nada No había futuro Se habían quedado Sin infraestructuras Sin servicios Lo que la gente no ha entendido Es la cantidad de servicios De infraestructuras Y de todo tipo Con los que se han ido dotando A lo largo de estos años Claro, cuando uno va a un pueblo Pues eso, pues ha ido con esa llamada Para pasárselo bien Para pasar un fin de semana Unas vacaciones Pues sus ojos se van fijando En el bar En el restaurante En el asado En el cocido En todo lo que está Pero no miras ahí Que ese edificio tan espectacular Que hay es un colegio Que hay al lado Hay un polideportivo Con una pista de atletismo Y una piscina municipal fenomenal O un pequeño museo O un pequeño museo Dice que has visto Que en Genalguací Por ejemplo Se ha instalado Colonias de artistas Ronda está siendo Republada por Muchísimos extranjeros Eso nos pasa también En muchos pueblos de la costa Bueno, a mí Yo tengo un gran cariño Por Andalucía Y especialmente por Málaga Que es la provincia Con más fuerza Y que ha entrado En nuestra plataforma En la plataforma Vamos a ir adelantando Ya que Bueno, la plataforma Todo este conocimiento Que me viene de los pueblos Derivado de esa experiencia De tantos kilómetros Recorridos en moto Pues yo quería ayudar A los urbanistas A que descubrieran ese potencial A que miraran a los pueblos De otra manera Que entendieran Que es un sitio Formidable para vivir Que mucha gente Cuando conoce Y cuando descubre Todo esto Dice Sabiendo lo bien Que se vive en un pueblo ¿Qué hacemos viviendo en una ciudad? Entonces creé una plataforma Que se llama Venteaviviranpueblo.com Donde están participando Municipios de toda España Y donde lo que hacemos Es resolver Los grandes miedos De los urbanitas A la hora de irse A vivir a un pueblo Entonces lo hacemos A través de videofichas Eso es lo que nos ha permitido Irnos recorriendo los pueblos Conocer a los alcaldes A sus vecinos Su historia Su realidad Su potencial Sus necesidades Y saber que podemos ayudar A mucha gente A los de ciudad A encontrar un plan B de vida Basado en la calidad de vida Y a los pueblos A darles esa vida Que están necesitando Y que es fundamental Para que puedan seguir Sobreviviendo Y dándonos toda esa riqueza En todos los sentidos Que nos aportan Bueno En esta casa Ustedes lo saben Cada semana Podemos disfrutar Cada sábado De los repobladores Recuerden Se cuentan historias De andaluces Que en su día se marcharon Y ahora han decidido Regresar Volver a sus pueblos Y también Conocemos historias De extranjeros Que se afincan aquí Huyendo de esos países De niebla De frío Que tienen teóricamente Mejores servicios Que los nuestros Y ellos se vienen aquí Yo creo que debemos valorar esto Y luego también Hay gente desencantada Ya harta de la ciudad Que dice Yo aquí no me saluda Ni Dios Yo no conozco a nadie Voy al bar Y no sé quién es Y sin embargo Me voy a un pueblo pequeño Y a la semana Ya te conoce todo el mundo Te ama por tu nombre Y te sientes amparado Mucha gente que está sola El 25% De los hogares Son monoparentales Vive una sola persona Pero en el pueblo Y en la ciudad Es que ese caso Nos lo hemos encontrado Y además en un pueblo Que a mí personalmente Siempre me dejó enamorado Que es Alpandeire En Granada Los motivos por los que La gente se va a vivir A un pueblo Son muy variados Uno se va a por eso Pues para reducir gastos Por la calidad de vida Por la salud Pero esta persona Que nos encontramos En Alpandeire Era una persona Que trabajaba Para un banco de Barcelona Vivía en el centro De Barcelona Quiero recordar Que se llamaba Jorge Y entonces Bueno pues cuando yo Me le presentan Y me dicen No no Este es uno de esos casos Que ha venido De la gran ciudad Al pueblo Y dije bueno Que has venido Por la tranquilidad De la serranía de Ronda Y demás Y me dice no no He venido para socializar Yo para socializar Pero en un pueblo De 150 habitantes Y me dice sí sí Yo vivía en el centro De Barcelona En una casa Con 100 viviendas Y no conocía Uno solo de mis vecinos Cuando les daba Los buenos días En el ascensor Me gruñían Le saludaban el portal Me giraban la cabeza Y aquí mira Vivo en esta casa Todos los días Voy aquí a este bar Y mira Paloma en carne Francisco Tal No sé qué Desayuno con todos ellos Me lo paso final Luego trabajo Luego me voy a dar un paseo Como en casa Me he hecho un asista Sigo trabajando Calidad de vida Una calidad de vida Espectacular Que además Como tú decías Juan Es una pena A mí me da mucha pena También grabando En muchos pueblos De repente estás A las 12 de la mañana Grabando una pista De pádel O unas instalaciones deportivas Ves a unos jugando Y cuando te acercas Escuchas Y dices Pero estos Alemanes Daneses Finlandeses Trabajadores Digamos casi De clase media Que han descubierto Las ventajas Del teletrabajo Viviendo en un pueblo De Andalucía Me da mucha pena Y yo lo que quiero Es que los españoles Conozcan también Esas ventajas Que otros Como tú bien decías Están descubriendo Y que nosotros Todavía no somos Muy conscientes De ese diamante En bruto Que tenemos O sea que la historia Viene a ser un poco No se despuevlan Los pueblos Porque hay gente Que hay gente Que retorna a ellos O que empieza A vivir en ellos Los que están Encuentran más vida Pueden aparecer criaturas Puede haber nacimientos Puede haber Traspaso de negocios Que la carnicería Siga abierta Que siga abierto El taller Que de otra manera Bueno es que es un momento Formidable Estamos viendo una época Totalmente nueva Una época de oportunidades Volver al pueblo Ya como hemos dicho Sabemos que hay infraestructuras Y todo tipo de servicios Pero también Es un buen momento Para emprender Tenemos fibra óptica Tenemos wifi Podemos encontrar trabajo El otro día Por ejemplo Estábamos grabando Fuenteovejuna Y me decía La alcaldesa Fuenteovejuna Aquí quien viene Trabaja Aquí claro que hay trabajo En los polígonos En el campo Claro que hay trabajo Pero también es un momento Estamos diciendo Que si los teletrabajadores Son la punta de lanza Pongamos por ejemplo Una familia Que teletrabaja a uno Y el otro llega al pueblo Y dice Bueno yo ¿Yo qué hago aquí? Bueno pues es el momento Para coger traspasos Porque en los pueblos La población está envejecida Y hay muchos negocios En positivo Como el otro día En Pozoalcón En Jaén Que también ha entrado Pues el propietario De un hotel Estupendo Maravilloso La Sierra de Cazorla Que funciona Y dice Yo ya llevo 20 años aquí Yo me quiero retirar Es el momento Para poder coger Esos traspasos O sea que hay oportunidades Todas las del mundo Y eso lo pueden encontrar En la página Venteavivirounpueblo.com Donde resolvemos Todas estas dudas Y ayudamos a enseñar Todo este potencial Que tienen los pueblos Bueno he de comunicarle A Ramón Que yo no me pude Ir a vivir a un pueblo Ya vivo en él Eva también es de pueblo Es pueblerina Lo que pasa es que Es Miss Pueblerina 2021 2021 ahora Me encanta poner en valor Los pueblos Porque la mayoría De la gente que nos ve Tiene ese entorno rural Y porque creo Que las ciudades Han encontrado Un punto límite Que hace muy incómoda La vida A todo el que está allí Sobre todo A esa clase A la que nos dirigimos No sé si las élites Tendrán unas vidas estupendas Pero hay una masa Ahí enorme de gente Que malvive Para llegar a fin de mes Y que en un pueblo Sería en mi opinión Mucho más feliz Yo animo a mucha gente A vender esa casita Que tiene en la ciudad Ese piso Y descubrir una calidad De vida espectacular También te digo una cosa Hay muchos teletrabajadores Con unos ingresos Bastante altos Que hacen uso De nuestra plataforma Y eligen pueblos Pues a lo mejor Que tienen otras características Pues como un Riva de Sella Que tenemos O Milanova de Arousa O... Sí, sí Que quieren de repente Una naturaleza específica Que puede estar O sea Se ajusta Al gusto del usuario Siempre digo lo mismo Hay un pueblo Para cada persona Y de verdad Es el momento De girar De mirar hacia los pueblos Ha empezado Es ahora mismo Un breve chorrito El que está cayendo De las ciudades De esos pueblos Yo creo que llegue Una gran... A ver si conseguimos Que eso se revitalice Muchísimas gracias Ramón Gracias a vosotros Y desearte suerte En este empeño Porque nos va un poquito A todos en el mismo Pues que se animen los pueblos A apuntarse en la plataforma Y la gente de la ciudad Muchas gracias Ramón Lo hacemos con un caballero Buenas tardes Buenas tardes De nuevo Pedro De mijas Él desde su ventana Ve a Eva Cuando baja con Coco Y con su sombrero A tomar el sol Baja su sombrero A tomar el sol De mijas Pueblo ya le cuesta más trabajo Si fuera de costa Perdona Que tiene un telescopio Pero eso Lo ve perfectamente Bueno Recién cumplidos Los 68 años Viudo hace dos Una hija Dice estar preparado Ahora sí Para volver a ilusionarse Este hombre Que estuvo casado 40 años Con la que ha sido Sí Única mujer Sí Aquí no ha habido Porque dices Que fue matrimonio Muy bueno Y a la vez Complicado Por su enfermedad Su enfermedad Me evitó De muchas cosas Y tiene que estar Muy pendiente Yo de ella ¿Qué tipo de enfermedad? O sea Sin que digamos específicamente Tenía un trastorno ¿Qué le pasaba? De los nervios Estaba mala de los nervios Y cuando estaba bien Era estupenda Y depresiones Depresiones Pero cuando estaba malita Pues tiene que estar Muy pendiente a ella Costó mucho diagnosticarlo Público Pasó mucho tiempo Que no se sabía Por qué esta mujer Tenía estas reacciones Pero luego Una vez localizado El mal Pues con su tratamiento La cosa fue Infinitamente más llevadera Muchísimo mejor Bueno ¿Te sientes preparado Para cambiar Ya de vida? Sí ¿Tú has guardado Tú dices Tu luto Tu respeto Cada cosa Tiene lo suyo Tiene su tiempo Y tiene su respeto Ella tenía que tener La familia y tu hija Han estado apoyándote Totalmente Sí, mi familia Bueno, mi familia Mis hermanos Ha cambiado Hasta la hora de trabajo Mi hermana Tenía trabajo esta tarde Y la ha cambiado Sí, la ha cambiado Para no hacer nada Tu hermana Es que últimamente No aprieta Y mi sobrino No te digo nada En el almacén Que yo saco material Pues dije Que va a poner Televisor A todo volumen Para que lo vea la gente Bien, bien Ahí Captando audiencia Bueno, Pedro No vives solo Tú tienes a tu hija contigo Pero va a ser por poco tiempo ¿No? Sí, mi hija Como es natural Se tiene que marchar Con su pareja Tiene planes ya Para irse dentro de poquito Sí Y a ver Cuéntame ¿Qué haces prácticamente Todo el día? Porque la mayor parte Del tiempo La pasas solo Sí ¿Pero no te aburres? No, porque yo me levanto Tempranito Me tomo mi manzanilla Y me voy a mi campo Si estoy en un campo Me voy a mi campo Y estoy hasta las 12 A las 1 A las 2 Si tengo que pañar Algo de comer Me vengo y paño la comida Para mí Porque ella es española suya Y mi comida no era de ella Claro, claro Y si no me voy a comer por ahí Y luego veo el programa Haces bien El programa Uno día voy a informática Eso Que te has apuntado también A informática Sí, voy dos días Informática Porque si no me quedo atrás Porque si no me punto Me quedo atrás Y otro día Cojo la bicicleta Y a volar Qué bien Entonces joven Yo no le voy a decir nada A una joven Quiero una cosita Que me venga bien a mí Que te venga bien a ti Claro ¿Por qué te has decidido Por el programa? ¿Te da confianza? El programa da mucha... A mí me ha dicho Para conocer a Eva El programa da muchísima confianza Pues yo lo veo Y he dado aquí Unas parejas maravillosas Sí, eso es verdad Sí Mucha confianza Mucha confianza Pero una vez llamaste al programa Saltó el contestador Porque eso también hay que decirlo No te gusta hablar con el contestador, ¿no? No, el contestador Digo, esta máquina Y entonces mi amigo me llamó Mi amigo Pepe Su amigo Pepe fue el que llamó Y dejó todos los datos Es que muchas veces Que los señores y las señoras llaman Y cuando ven que hay una máquina Hombre, si me pilla a mí en el baño Es el contestador el que En el baño Pero si es una voz femenina La que atiende el teléfono Pero si es femenina Es el protestador Automático Vale O sea, que me rían esta gracia A las mujeres Bueno Atención porque me ha dicho Juan, estoy más nerviosa Que si estuviera en un juicio Vale, José Hola Buenas tardes No es más cierto Bienvenida, ¿eh? Gracias, Juan Viene tu padre aquí al programa Quiere dejar de estar solo ¿A ti qué te parece? A mí me parece genial Me parece estupendo Y al resto de la familia También le parece estupendo A todos nos parece estupendo Vale Esto significa Que nadie Hay una oposición Si la persona es una persona Amable, educada Normal Pues lógicamente Se va a sentir en familia ¿Cómo es tu padre? Si tú tuvieras que decirle a alguien Mira, pues mi padre Es una persona Pues que no es de bares O que de repente Tiene pronto O que es una persona servicial Divertido Divertido, cariñoso No sé, ¿cómo es? Mi padre es un hombre muy bueno Una persona muy generosa Muy trabajador Muy luchadora Extraordinaria Es una persona extraordinaria Y una persona hogareña Has dicho que te ha costado tiempo Pero ha llegado ya a asimilar Que las personas que se quedan aquí Tienen que continuar con su vida Porque ya no hay remedio Para los que se fueron Esto no hay retorno Él pide encontrar a una mujer Y ella sugiere Que debería ser una persona generosa Y leal Porque él va siempre Con la verdad por delante Y una persona educada y amable Has dicho que te gustaría Sí, sí Una persona educada, amable Y que sea sincera Muy bien Pues vamos a ver si hay suerte Seguro que sí Vamos a intentarlo Mi padre es un hombre estúpido Gracias por estar aquí Te dije que no era tan grave Te has dado cuenta Le hemos tenido que poner una inyección Y todo para que hablara Ha sido tremendo Vamos, la pobre Bueno, nació este hombre ¿Dónde nació? En mi hija ¿Cuántos hermanos? Nueve Él era el séptimo de caballería Eso es ¿A qué se han dedicado tus padres? A la obra del campo Que tú digas Hemos pasado miseria No, yo no he comido Nunca En mi casa lo que pasa Que no hacía el trabajo Antes que el día Eso sí Mucho trabajo Pero hambre Nunca Pues mi padre Tenía las cabrillas Y ordeñaba las cabrillas Y mi madre iba al pueblo Por los borriquillos Y llevaba la leche Llevaba la leche Y se traía su mandadito Para los hijos ¿El colegio según cuentas tú Fue visto y no visto? Sain meses Ni nada Sain meses Pero igual que otros Se quejan de los profesores ¿Tú te acuerdas con cariño De tu maestra? Mi maestra En la hora de recreo Cuando los chiquillos se iban Me comía yo bocadillo Rápido, rápido, rápido Y me llamaba Pedrito Porque a mí me decía Pedrito Pedrito Vente Que te voy a dar lección Y me ponía conmigo a ayudarme Porque me quería muchísimo Pero público En cuanto tenían mínima consistencia Mínima fuerza corporal Ya tenían que agarrarse a la yunta En algunos lugares de bueyes En otros lugares de mulas No El mío era de bueyes De vacas Dos vacas Y con 12 años y medio 13 años no tenía todavía Y me fui a cedarar Por todo el campo Claro Me avisaba la gente Público La juventud ya Comenzó trabajando Pero eso no quita Que cuando hubiese oportunidad Bailara temas Como por ejemplo este Si me preguntas A dónde voy Y si tú quieres Saber quién soy Piensa que es fácil De adivinar Que lo soy yo La carta Ah 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 Si te preocupas A mí por venir Bueno Y te gustaba bailar Y no eras corto Para las muchachas No Nunca No 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 Son 19 años Que le echó El ojo A alguien Atención Ella contestó De esta manera Público A una pregunta Que le hizo Ni sí Ni no Increíble La primera vez que sucedió Es en una mujer Venimos ahora Después de esta pausa Rara vez la vida Está a la altura De lo que Pues aquí estamos A las 4 Casi 25 de la tarde Estábamos hablando Con Pedro Que se parecía Al de Heidi Cuando era niño Era Pedrito El de las cabras Y Y quieras que no Allí pasó Nos ha contado Las fatigas De tener que trabajar Con mulas Con bueyes Y Pero bailaba Salía los domingos Le gustaba mucho bailar Y no era corta Por la muchacha Lo que ocurre Que con 19 años Paseando por Fuengirola Eso es Había una morena Y una rubia Y a ver Dijiste ¿Es tú la morena Yo la rubia O a ti te gustaba La rubia No A mí me gustaba La morena Y a mi amigo Le gustaba la rubia Y vamos a rimarnos Y me rimé Y entonces A él Le dieron larga Pero a mí no A mí no me dijo nada Y al no decir nada Pues era que sí Atención Atención a este análisis Que hoy día No sabemos si es hasta legal Me puedo acercar a usted señorita Y dice No me dijo nada Eso significa que sí Cuidado A partir de ahora Que sí es No sé qué Y no es Sí No lo es No lo es El no Es ne O no No sé Bueno Muy interesado en ella Y cuando se enteró De que tenía que ir a la mili Te dijo bien claro Lo siento Lo siento Pero no aguanto la mili No aguanto la mili No la espero No Porque ella tenía dos años Niñito más que yo Tener dos años Pues no quería esperar Pero yo tampoco quería matrimonio Entonces yo no quería No vas a querer matrimonio Si acababa de conocerla Por la calle Si esto es No No Tuve cinco meses con ella Hombre Ya Pues entonces con cinco meses Hay que casarse Claro Yo no quería 20 años a la mili Público este hombre Que ha llegado a saltar Por las paredes Para matarse En calzoncillos Para llegar A la A la A informar A la formación A la información Pero no tuve el arresto Bueno sí No tuviste el arresto Porque el tío no quiso Porque si te va a llegar Sin ropa Te cae también Bueno el caso es que Cree que las casualidades De la vida Este hombre tiene 22 años Cuando Después de venir De la mili Querías hacer tú Una casa Yo quería hacer mi casita Mi casita Y le pedí a mi padre El terrenillo Me dijo que sí Me dijo que sí Que cogerle mi terrenillo En la finca Mi padre Que fue en la finca Que Que coger un terrenillo Yo cogí mi terrenillo Y Tú empiezas la obra Yo empecé Un domingo La máquina Llevé la máquina Esplané Y por la noche Bajé a Fugirola Y en el mismo día Empecé en mi casa Y encontré a la novia Una muchacha Yo me remé a ella Era un grupo de chiquillas Que había en la puerta del cine Había en la puerta del cine Un grupo de chiquillas Y la más artilla Era ella Que tenía 16 años Todavía no los tenía Tenía 15 años Y yo pues me remé a ella Le pedí ir al cine con ella Y estuve Sí ¿A ti la muchacha te agradó? Pues sí No Me agradó Pero no estaba enamorado Una hora Hombre, lógico Pero a ti Así del pronto Bien ¿Te pareció bien? Bien Pero Claro Es que él desconocía Que quedaba muy poco Para que se abriese De par en par La puerta del amor Y entre mis sueños Yo me vi De pie En la nueva calle Buscando la puerta La puerta del amor Y yo ya la sufrí Al ver Esa puerta se abre Hoy siento dentro de mí El amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son ya realidad No hay quien cante esto, maestro Está ahí Eva Que casi, casi Pero ya está rozada De la telenovela Que hicimos en 1917 Con Lenin Todavía en el poder Pero un día lo grabamos, maestro ¿Vale? Sí, sí Cuando la guarda del amor Fue el hombre Madre mía, por Dios ¿Por qué cantaba así Nino Bravo? ¿Por qué no podía cantar? Porque podía ¿Por qué podía? ¿Tenía que cantar él Con su voz a su gusto? Iban al cine Pero nunca solos No Siempre con las chiquillas ¿Cómo? ¿Con todas las chiquillas? Con todas Pero nos dejaban Que estuviéramos juntitos Eso sí Cuidado Cuidado Dejaban que se sentaran juntos Pero un día se acercó él Y le dio un beso Sí Menos mal que no No hubo consecuencias En fin Con el tiempo Dijo ella Tienes que hablar con mi padre Fuiste hablar con ellas Los conociste Te recibieron Muy bien Muy bien Estupendamente Le pide y le doy Entonces Seguimos paseando Uy ¿Qué pasa? Que manía tenemos con esto De las luces Estaba diciendo ya Que manía Con las luces tan bajitas En los cines Que te lo digo ya Que entre la presbicia La edad La miopía La hipermetropía Que es que yo no veo nada Aquí me va a salir media sala Pero es ya Hoy La manita esa La lengua La lengua que te he visto Que te quedé enganchado Como te ve el otro día Dice No es que a mi novio Se le ha olvidado El cepillo de dientes Le estoy dando Al favor Por favor Que es que no se puede vivir Llamar más más Esto no tiene aguante Dale un poquito más A la luz gorda Ahora Ahora por favor Es que esta gente Está muy degenerada Juan Esta gente está Muy perdida Escucha ¿Tú qué haces aquí? Este se me ha colado ¿Tú quién eres? Esto no es un partido de España Si estáis tapiqué Y esto sería Ramos Esto es lo que me faltaba España Eso es lo que me faltaba Vamos Pero un momento ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estáis liando? Mira Estoy como cuando debas Hacer la foto Sin luz Dale, dale Dale bien Dale bien Maestro Lo del bombo Lo que me faltaba Ya para terminar el día Juan ¿Sabes? Aquí estamos Aquí estamos Que estamos en el cine Juan Ya No pasan más cosas Yo creo que porque Dios no quiere Porque la gente El ambiente que hay en los cines Es de mucho libertinaje Pasa poco Para lo que podría pasar Hablando de pasar Oye la entrada No, no, hablando de pasar Exactamente La entrada de Pedro La tengo Y la de toda esa gente Pero ¿y tu entrada, Eva? ¿Yo? A mí Juan me dijo que me invitaba ¿Y tu entrada, Juan? No, no Es que esta vez no la he comprado Porque yo siempre se las doy Al de la puerta Y me la rompe Ah, o sea que si Os habéis colado en el cine Para la tarde que tengo encima Os estáis colando en el cine Pues te voy a decir una cosa Ni a ti, ni a ti No os voy a quitar el ojo de encima Que yo tengo ojo aquí Aquí, aquí Soy como la madre Con rayos láser Y con todo Es que Uy, pues ella es muy de ir a los cines Para... Sí, sí Mira, mira, mira Por cierto ¿Para ir a qué? Que digo yo No, no, no Si os habéis colado Por algo será Por algo será, ¿no? Porque estáis los dos más necesitados Al cine viene mucha gente Muy cochinota Sí, aquí esta está más necesitada No digas cosas que tú también estás fartón No Tírales, tírales Nosotros Nosotros La verdad es que no Para nada Para nada Escucha, mira Eva No te estás diciendo ella La beba se así Dice todo con la manita No, yo para nada Para nada No vayas de listilla Y de sobrasada Porque tú ¿De sobrasada? ¿A Mallorca? Mallorca A Mallorca A Mallorca Vale, vale Parad esto Me van a matar De un disgusto, Juan ¿Tú te crees que este cine Se pueda aguantar? Esto es un loquero, Juan Eva En menuda película Nos hemos metido Habla más alto Que no te estoy entendiendo, Juan Que en menuda película Nos hemos metido ¿Os podéis callar una amiguita Que están viendo la gente De la película Podría hablar más flojito Es que no ve La tarde, Juan Por favor Baja el volumen Dice No Si encima esta nos regaña Porque la cotilla Se quiere enterar De lo que estamos hablando Che, 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 che Che, che Che, documentación Che, che Los papeles de camis Pero Si es que no va Lo va provocando usted Arde el bombo Lo voy a matar esta tarde Pero mátalo, por favor Mátalo, por favor Que tenemos partido mañana Mátalo Te voy a decir una cosa Eva Ruiz Y no te permito Que me diga cotilla Cotilla no A mí me interesa La vida ajena Pero cotilla no Porque ¿Y esa cómo se llama? Hombre, eso es otra cosita Hombre, él sabe de muchas cosas De gente No sé si de Pedro Yo quiero, claro Yo es que de Pedro Si yo piara De Pedro Y de ti Iba a temblar España Iba a temblar España Iba a temblar Iba a faltar documentales Para contar nuestra vida Si hablamos del bombo Si hablamos del bombo Esto es insoportable Ya ¿Podemos darle una mejita A la película más ligerito Que esto termine pronto? A todo esto un momentito ¿Qué película estamos viendo? Lo que el viento Se llevó cuatro horas De película, Juan Yo no aguanto Mira, yo Perdóname, Pedro Perdóname, Eva Perdóname, Juan Pero de aquí De aquí nos vamos Porque yo tengo el cuerpo fatal Venga, nos vamos Desalojando Desalojando, desalojando Venga, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos De aquí Desalojando Desalojando Pedro Cogemos otra, Pedro Estoy sin aguantar bien Bueno Bueno, continuamos con esta conversación con Pedro Y cuenta este hombre Después de esta interrupción Una de las más absurdas que recuerdo Este hombre llegó y dijo Mira, enchufa a Eva Que va chorreando Que acaba de tirar todo el agua Y que le ha salido por las narices Lo pueden ver en directo Lo pueden ver a cámara lenta Es de las más absurdas que recuerdo Sí, sí Manuel del Bombo Metido en el cine con un bongo Yo, de verdad Bueno Público Que sepan ustedes Que Él le dijo ya Oye, yo no soy un maestro escuela Que salga contigo Y con todo el chiquillerío Toda la chiquillería Entonces yo le dije Que Para salir los dos solos Y me dijo que sí No me dijo que sí No me digas que no dijo que sí Qué raro, ¿eh? Porque nunca dice que sí Le iba a preguntar a la madre Entonces ya luego Dijo que sí La madre dijo que sí Él tenía una moto grande Y ya Empezasteis a montar A montar Y en feria, en feria Y en todas las ferias Fugirola, Málaga Torremolino Un buen día Una vecina te dice Tu novia padece La amiga De la novia Yo tuve antes Una amiga Sí Me dijo Porque ella La novia que yo tenía antes Quería volver conmigo Pero como no No he querido esperar a la mili Pues yo ya no No me interesaba Y además yo tenía A mi novia allá Y me dijo Que mi novia Estaba mala de los nervios Entonces yo le pregunté Y me dijo que sí No se negó Me dijo que sí Que era la verdad Un hombre que con su novia Reconoce haber sido Muy feriante Por detrás Y por delante ¿Qué hago con feriante? ¿Qué hago? ¿Qué hago con feriante? Dejarlo pasar No puedo Después de tres años de novio Se casan Una boda De la que tiene Un recuerdo precioso Muy bonito Pero en la convivencia Efectivamente Tu mujer manifestaba Conductas Actitudes Comportamientos Comportamientos Que ya Me borreció ¿Te preocuparon? Me preocuparon muchísimo Y te fuiste a hablar Con tu suegra Con mi suegra ¿Qué te dijo la suegra? Que iba a estar Ingresada Antes Que sí Me dijo que sí Que iba a estar Ingresada Y entonces pues claro Me dio Le llevamos a un médico Le dimos un tratamiento Le aumentamos el tratamiento Pero no No iba bien No iba bien Y entonces cada día Y peor Entonces La ingresamos En un centro Ahí estuvo 15 días ¿Y un consejo De un médico ¿Qué te dijo el médico? Que tuviera Un niño Este es un niño Pues ella está Más distraída Y entonces La cambié de médico La llevé un médico De las mujeres Y le mandó un tratamiento Y me la dejó estupenda Ella estaba estupenda Y al año Por ahí Pues ya Encargué mi hija Mi niña Tenía la niña Ocho meses Cuando sucedió algo Que todavía nadie se explica Todavía nadie se explica A las seis de la mañana Porque yo le daba Como ella estaba malilla Pues yo le preparaba Los biberones Tranquilo Tómate tu tiempo Y si no Si no te ves con ánimo No tienes por qué Tranquilo Tranquilo No tengas prisa Si quieres beber Un poquito de agua Si quieres que lo cuente yo Y entonces Fui a prepararle el biberón Y estaba tiesa Tiesa como una caña Tiesa como un garrote Entonces tuve que coger la niña Meterla en el coche Y por el médico De cabecera Le vino Y claro Le puse una endicción Y se puso bien Pero ahí pasaría Un trago malísimo Este hombre Vio como Al aplicar ese medicamento Su mujer Reaccionó muy positivamente Pero ella se dio cuenta Que había que tomar Decisiones Como ponerse En manos de un especialista Y ya diagnosticaron La enfermedad de su mujer Que tratada adecuadamente Dice Entonces permitió Que se hiciese una vida normal Y asegura haber sido muy feliz En su matrimonio Y fíjense La causa del fallecimiento De esta mujer No tuvo nada que ver Con las dolencias Que tenía con anterioridad Nada No señor Una intervención quirúrgica Una intervención quirúrgica Un fallecimiento A los dos días de la misma Quedó viudo Con 65 años Y dice este hombre Yo es que a pesar de todo Lo que he vivido Me volvería a casar con ella Una y mil veces No me arrepiento Sí, sí, seguro Con garantía Pero bueno Te tienes que animar Porque ya es verdad Que se siente preparado Para una nueva relación Busca una compañera Una mujer activa Porque a este hombre Le duele una rodilla No quiere decir cuál Para que lo descubra ella ¿Vale? Pero hace bici Conduce Haces tu vida normal Y corriente Todo, todo, claro Estoy en el campo Llevas a tu hija Y la montas en los caballicos O sea que Es hombre de todo Prácticamente Que le guste el campo Porque vive en el campo Tiene campo Eso es Y sería muy interesante Que a esta señora Le gustara Es campo, claro Pues yo vivo en el campo Y tengo campo Yo siempre de todo Tengo aguacate Su hija Está circunstancialmente con él Se irá No sé Que no fume Él no fuma Ni bebé Yo no fumo Ni bebé Y sí que quiere dejar Bien claro este hombre Que no quiere precipitarse No quiere prisas No, tranquilo Quiere conocer a esa persona Bien Antes de tomar Ninguna decisión Que pueda hipotecar el futuro Bueno, Pedro Pues vamos a saludar a la mujer Muy bien Que para eso ha llamado Para saludarte Y hablar contigo Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Nombre, por favor Mi nombre es Ana Ana, bienvenida Gracias Te dejo hablando con Pedro Se llama Ana la señora Como yo Ana, buenas tardes Hola, Pedro Me alegra de verte ahí Muchas gracias A vos llamamos A ti por estar ahí Pregúntame Sí, ¿qué edad tienes? Pues mira Tengo 60 años Ah, mira Qué bien Muy bien Me alegra ¿De dónde eres? Pues mira Soy de Málaga De Málaga capital Ah, muy bien Sí ¿Qué estado civil tienes? Pues mira Estoy divorciada Hace ya muchísimos años Se divorció antes de casarse ¿Te gusta el campo? Pues sí Yo he tenido campo Hice lo que es Una chapulina Una mocafre Una cabazola Ah, mira Ah, muy bien ¿Hijos? Sí, sí Me encanta el campo Y la naturaleza ¿Hijos? Pues tengo dos, Juan Tengo dos hijas Ya independientes ¿Fumas? ¿Bebes? No, para nada No me gusta el tabaco Para nada Vale Más cosas Activa Eres una mujer Yo no sé Si sales Entras y viajas Si te desplazas sola Pues mira Yo soy Tengo que decir Que soy muy familiar Soy una persona honesta Y en pareja Pues me gusta bailar Me gusta Soy activa Me gusta ir a los museos Me gusta ir a pasear Cualquier cosa Que sea en buena compañía Me gusta Ah, muy bien Estupendo Pues Ana ¿Y qué hija más guapa tiene? Mira Muy bien Muy inteligente Un buen tiro Es verdad Pero que está bien Que lo destaquemos Gracias Ana Gracias Es verdad Es que estoy de acuerdo contigo Le damos tu número de teléfono Al caballero Recuerda que él te llamará Y no sé si lo hará hoy O mañana Pero él está deseando Dejar estar solo Y empezar a conocer a alguien Poco a poco ¿De acuerdo? Eso sí Para mí también es importante Poco a poco Un beso Ana Suerte mujer Gracias Un beso para ti Y para ti Ambos Para toda esa gente Que llama Y que a veces bloquea La centralita Todavía falta mucho rato Para el siguiente sketch ¿Vale? Enchufa Eva Mira Eva ¿De verdad tienes que reírte así De los compañeros? Que poco te veo Intento no reírme Pero Ha sido duro Es duro No, no Este y todo lo demás Y vamos increchando Porque vamos perdiendo Ustedes piensen Si ustedes hicieran una locura Hicieran el tonto Y fuera lo que más audiencia tiene El programa con más audiencia ¿Qué haces? ¿Decaes o aumentas? Llegará un momento En que estaremos todos aquí En pelota O sea Haciendo cosas de teatro Isabel 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 de dónde vienes Buenas tardes De Roqueta de Mar Almería Atención Que antes hemos estado hablando De los pueblos Y las localidades Pocos hay en el mundo Con los servicios Que tiene un Roquetas Un Marbella Un E Pero Roquetas Es espectacular Es especial Y yo presumo De la cantidad De servicios que hay Y el concepto Que tiene todos los habitantes Y los usuarios De Roqueta Porque dicen Es que las avenidas Y el que más me sorprendió Créanme Fue Joan Manuel Serrat Que viene a preparar Las giras Al auditorio De Roquetas de Mar Si no recuerdo mal Si no me equivoco Porque considera Que el nivel de atención La profesionalidad Cómo está atendido Cómo se come Cómo se duerme Cómo dice Juan yo me vengo a Almería Siempre a preparar Y pienso Pero bueno De verdad Así es Isabel Que tiene 60 años Separada hace dos y medio Con tres hijos Y cuatro nietos Quiere recuperar la ilusión Pero no de cualquier manera Lo quiere hacer Junto a un buen compañero Dos años Hemos dicho Y medio De la separación física Pero tú sintiéndote Solo puedes hacer el lobo Llevabas Ahí está Muy bien Un lobo Mal de eso Habráis alguna telenovela Y está cortito Pero Me fui de casa Y me separé de mi marido Pero llevabais Bajo el mismo techo Pues diez años Sin hacer vida matrimonial Ni nada Ningún tipo de relación Nada Nada Ninguno Él hacía su vida Y él entraba y salía Él estaba de día Solía estar en la casa Bueno Entraba y salía Pero de noche Pues no solía estar en la casa Se iba No quería rehacer tu vida Y ahora sí Porque ¿Qué te notas tú? Porque ahora me encuentro muy sola Yo mi hija Pues cada una tiene su casa Mi hijo vive conmigo Pero tiene su novia Y a lo largo Se irá a vivir con ella Y me encuentro muy sola Al principio no quería Decía que no Que no Que no Pero ahora me encuentro muy sola Y necesito un compañero Muy bien hecho Y en este tiempo que llevas sola Isabel ¿No has encontrado a nadie? No Vamos a decir en principio Que es que también sales muy poco Es que no salgo nada No sales nada Hombre nada Muy poco Tus amigas Claro Tus amigas están casadas Todas Por lo tanto el ritmo que llevas Es cuando va uno con parejas Es diferente Salgo con mi hija Tómame un café Una cerveza Pero ya está Pero lo que es salir Con amigas ni nada No salgo Y antes de que entrara la pandemia De que llegara este maldito virus A ti te gustaba ir a bailar Y podías bailar Sí ¿Y no conociste tampoco a nadie? Pero tampoco Es que iba muy poco también Salía muy poco también Bueno Has llamado a varios señores del programa Pero no han llamado Y los que han llamado Me decían que no era su prototipo de mujer Y no Tampoco ha habido suerte Te manejas por redes sociales Por internet ¿Qué tal? No Pero no me interesa No te interesa Varios que he hablado Pero van todos a lo mismo ¿Qué? Es que Juan ¿Qué poco variado es el menú de internet? Y el que no es de internet También te digo Y el que no es de internet Todos van a lo mismo Todos van a lo mismo ¿Qué canciones cantaban los mismos? ¿Te acuerdas? Me acuerdo A ver Vamos a buscar un éxito de los mismos Que digan los mismos Y que un hombre más bonito para un grupo Los mismos Y te quedan los mismos que quien Siempre me quedé yo con esa intriga Bueno Tu vida Dices que se resume al trabajo Y la casa Y la casa Zulo Nada más Tremendo Rutina total Trabajas como empleada de hogar Sí Toda la semana De lunes a viernes Los sábados y los domingos Pues si no salgo con mis hijas Pues en la casa me tían Sin salir Estar así es triste, ¿verdad? Pero triste Porque sientes esa rutina diaria Diaria de todos los días Lo mismo Sí, sí Bueno La vida no se reduce solo al trabajo Pero tú sabes que Y tienes conciencia de que hay que vivirla Y es que solo se vive una vez Solo se vive una vez Síntate la represión Que caramba Suéltate la vibración Que caramba Solo se vive una vez Si te importa que dirán Y te quieren controlar Recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amar Los problemas y demás No te dejes conventar Solo se vive una vez Único de lo que nos dicen Tantas personas que nos visitan Que sí, que tengo mis hijos Que están pendientes de mí Pero Es que el vacío sentimental Es muy grande ¿Y no lo llena un hijo? No Bueno Están muy pendientes de ella Procuran no dejarla sola Pero llega el fin de semana Y el fin de semana Ves tú que se hace Eterno Bueno Ya llegó el remate del coronavirus Madre mía Eso fue ya Porque estuviste meses Sin tener contacto físico Con nadie Con nadie Mi hijo y yo Porque con mi hija Es que ni a Bueno Hablaba por teléfono Y todo eso Pero lo que es vela Y todo eso Nada Me da por llorar Dice Me deprimo Y me da por llorar Vaya Pero bastante que he llorado Madre mía No Y hay gente que por distraerse A lo mejor dice Voy a salir a comprar Y ve Lo que vale Un kilo de tomates Y llora más todavía En la tienda Que cuando Eva me ha enchufado Entran ganas de llorar Entran ganas de llorar Bueno Pero no has llamado tú No Para venir al programa Me has llamado Yo no quería ¿Tú no querías? Porque me daba mucha vergüenza Venir ¿Pero por qué? ¿Te daba vergüenza? Pero por estar aquí con Juan Llamó a mi hija Llamó a la otra hija Me ha llamado mi nieto Bueno Todos Todos Ellos decían Mamá es que así no puedes seguir ¿Y vergüenza por qué? Por contar tu vida Por hablar con Juan Porque me viera la gente Por la tele y todo eso ¿Sí? Te daba reparo Pero bueno Ellos ven muy bien Que te Sí Ellos loquitos Están todos Estarán mis nietos Loquitos vivos Viéndome Seguro que sí Madre mía Digo Bueno Pues aquí en representación De esos hijos Que se han quedado allí En Inglaterra Tenemos a Elisabeth Qué malo eres Buenas tardes Buenas tardes Juan Ahí me está mirando Véanla Con ojos Golositos Que si pudiera Me embestía Vale Pero ¿Qué te parece que mamá Esté aquí? Yo para mí Lo mejor que podía hacer Lo tenía que haber hecho Diez años antes Qué bueno Pues si hubiera venido Diez años antes Estaríamos nosotros Diez años más jóvenes Porque claro Ya se va a notar Pero a lo que vamos Ella dice una frase Que es muy de mi tierra De ese andico estoy Estoy de ese andico Eso lo ¿Cómo es mamá? Cuéntame Imagínate que hay un señor Que está viendo el programa Y que ha dicho Oye me gusta la señora Que hay sentada ahí Y dice la hija que es ¿Cómo ves a tu mamá? Mira yo Juan ¿Qué te voy a decir yo? De mi madre Es mi madre Para mí es la mejor Para mi familia Lo más Es súper trabajadora Está siempre pendiente De todo Y qué te voy a decir yo De ella ¿Y el hombre que tú crees Que pega con tu madre? Yo quiero un hombre bueno Que la respete Sobre todo Que la haga Muy feliz Y que la saque Porque nosotros sacamos Sale con nosotros Pero necesita Distracción diferente Vale Bueno pues vamos a ver Si hay suerte Gracias por acompañarla Y por trasladar Lo que la familia Piensa sobre esta situación Y esta mujer A ver Isabel ¿Dónde naciste? ¿Quieres un? Espérate que te van a dar Un pañuelito Aquí lo tienes por este lado Es que siempre amagamos Como que lo damos por el otro Pero Ahí está ¿Naciste me has dicho? En Vica Vica, la Almería ¿Cuántos hermanos? 6 ¿A qué se dedicaban tus padres? Al campo Bueno hasta ahora vas muy bien Estás respondiendo Todas las preguntas correctamente Pues muy bien ¿Cómo fue tu infancia? Muy bonita ¿Por qué? Pues porque no nos faltó de nada Unos padres muy buenos Y estupendamente ¿Los hermanos os llevabais bien? Muy bien De siempre y ahora Y bueno Siempre muy bien Pero erais 7 Y tu padre y tu madre 9 No, éramos 6 Tu padre y tu madre 8 Y había dos habitaciones Distribución Pues mi padre y mi madre Y otra camilla En el dormitorio de mis padres Con los dos más pequeños Y dormía mi hermana la pequeña Ah vale Y el resto Y el niño Porque no había nacido todavía Mi hermano o hermano No había nacido todavía Y el resto En la otra habitación ¿Colegio? Bueno muy poco Hasta los 11 años Me quité porque no quería Ya estudiaba Quería ya trabajar Único Yo esto lo he admirado Por ejemplo Mi tía Carmen La profesora maestra nacional Yo alguna vez fui a su clase Y me sentí ahí en un rincón Y me quedaba maravillado Porque en un aula Estaban todas las edades Sí como yo en la mía En la tuya era así Entonces era algo La verdad Que me parecía De una dificultad Porque había que explicar A distintos niveles A distintos niños Distintas cosas Que no se liaran Entonces le ponían tareas a uno Mientras le explicaban A los más mayores Y tenían que llevar A la vez No le podías hablar De cierto nivel de historia Al que estaba aprendiendo A escribir Y era aquello Para mí me parecía Entrañaba una dificultad Y luego era muy hermoso Porque estaban Todos los niños del pueblo En una clase En una clase Y había una interrelación Los pequeños Tenían grandes Que los amparaban Otros que se metían con ellos En fin Estaba todo Ahí era Todo el mundo revuelto Bueno pues Dice ya más grande Empecé a ir a colegio Colegio de autobús Que ahí ya empieza A coger categoría El colegio Cuando te he autobús Si no te he autobús Bueno Con sus clases separadas Ya Pero ya de niña Coqueteando ¿Te gustaba? ¿Quién te gustaba? Un compañero Del colegio Íbamos juntos En el autobús Y ahí pues Nos escribíamos noticas Y una y otra Nos las víbamos pasando Tienes una cara De sorprendida En la foto De la comunión Que me ha llamado La atención Porque se ve Que el fotógrafo Estaba gazapado ¿Verdad? Y luego Con las trenzas Y la cara Eres pipi lastum Totalmente Le das otro aire ahí Pero muy chulo Que no eran trenzas Que pelo Eso mi madre Me hizo las trenzas Y luego me quitó La mitad de las trenzas Para que el pelo Se me quedara rizado Que maravilla Bueno pues cara de traviesa Tienes Si es que el chico Es muy traviesa De chicas mucho Bueno Se escribía cartas Con un muchacho Que iba en el autobús Se lo daba A una amiga A la amiga A él El otro En fin Pero se quitó Del colegio Y ya Desapareció Ese amor de infancia Que no se olvida nunca Te pones a trabajar En el campo Pero tú Eres consciente Que pudiste Haber seguido trabajando O sea Estudiando Estudiando Pero ya no quise ¿Por qué? Porque quería ayudar A mis padres En el campo Yo llegaba del colegio Me quitaba la ropa Del colegio Y me iba con mis padres Al campo A ayudar a mis padres A trabajar Niña traviesa Que se subió A la higuera A coger hijos O son higos 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 Vale, vale Siempre quería estar Al aire libre Siempre corriendo Por los campos Como hemos estado todos En desgobierno total Que te llamaban a voce Porque no sabían Donde estaban No me encontraban En fin Esta ha sido nuestra vida Si te habían dado una pedrada Y tenías un chichón Una brecha o algo Más te escondías Para que no te cayera La que te esperaba Llegar a tu casa Y esta mujer Iba a los guateques Y un vecino Muy especial Empezó a sacarla A bailar Con canciones Maestro Como esta Sí, también estaba esta otra Maestro Fiesta, por favor Bueno, pues esta era la música Que hizo feliz A nuestros mayores Cuando sonaba esta música Salía la gente A bailar esto Así al estilo rumbas Y era muy duro Para la vista Ver aquellos pantalones De elefante Aquellos pantalones acampanados Y la gente Absolutamente asincrónico Arrítmico Sin tener Muy difícil La sincronización De piernas Y brazos Y cráneos Cuidado Porque yo entonces Destacaba Por mi enorme capacidad Para hacer el ridículo Que lo sepas No te hagas la graciosa Que ya soy yo Consciente De mis limitaciones Bueno ¿Cómo conoces a tu novio? Pues en el baile ¿En el baile? Bueno, éramos vecinos También Pero en el baile Me sacó a bailar Empezamos ya a hablar Y todo eso Y ya me pidió Que fuera su novia Me ha gustado mucho Porque dijo Lo vi serio Pero guapo Sí Es que el serio Era muy serio Sí Podía ser incluso feo Un serio feo Llevaba muy mala pinta Su vida sexual Pero si era guapo Y era serio Todavía Le preguntó ¿Quieres ser mi novia? Ella dijo sí Y le tocó Hablar con los padres ¿Cómo llevamos El tema ese? Muy mal ¿Por qué? Porque era muy vergonzudo Y le dio mucha vergüenza De entrar a mi casa A hablarle a mi padre Pero fue Para que tú veas Lo que es el amor Un tío ahí Vaya ahí Lo demostró Vaya anda que no Bueno oye A tus padres Les pareció muy bien Sí muy bien Lo querían mucho Lo que hicieron mucho A los dos Y a la familia de él A ti también También Bueno Pero de repente Un noviazgo Que como ella dice Con todo el derecho Porque es de aquella zona Muy bonito Porque era un noviazgo Muy bonito Tú lo notabas enamorado A los bailes Iba con mucha ilusión Tú también También iba a tu casa También todas las noches Ya había tele Ya podías estar Mucho tiempo callado Sin que se fuera Muy violenta la situación ¿Verdad? Ya podías ver la tele Y ahí aguantabas Bueno Llega la mili ¿A dónde le mandan? A Tenerife Apenas pudiste verla Estaba cuatro meses Estuvimos A los cuatro meses De estar de novio Pues se fue a la mili Público Ese militar Que vuelve con permiso Que tiene 19, 20, 21 años Se pueden imaginar El poderío Que atesora En el interior de su cuerpo Cuando este hombre Desembarca en la península Y aunque fuera de la península Se pueden imaginar Es que Se está salivando Esta criatura Tuvo un novio militroncho Que no le digo Ese apelativo No lo digo por nada En concreto Bueno En el No me pongas cara De como lo cuenta este mato Mira la ¡Ah! ¡Lo sabía! No Bueno En un permiso Que vino a Almería Está aquella de allí ¿Esa señora es el permiso? Aquella Que sepa Que sepa Que le dio una vuelta En el coche Y dice que En la primera intentona Está ahí y allí No hubo más Fue llegar y Vaya Bueno Bueno Estas cosas pasaban Los vehículos Era el reducto De intimidad Que tenían Muchísimas parejas Y se ve que Ya saben ustedes Pues en ese En esa llegada De permiso Y en ese encuentro De los dos Pues esta mujer Nota Una falta La familia ¿Cómo reaccionó tú? Mi hermana Mi hermana Mi hermana Es la que se Se dio cuenta Una de mi hermana La segunda de mi hermana Se dio cuenta Y digo No, no Si no estoy Que si está Que si está Y ella fue la que Se encargó De decírselo a mis padres Yo no se lo dije A mí me daba mucha vergüenza Pero sí que le escribiste Una carta Que es esa carta Tan bonita Que tú recibes En el cuartel Por el que te comunican Que has abierto Una sucursal En otra localidad Mira la cara de Eva Que se acuerda De su amigo El militroncho Le escribo y le digo que estoy embarazada Él dijo que... No, porque venía para acá y nos casábamos Nos echábamos las bendiciones Tú lloraste mucho Porque éramos jóvenes Era 18 años lo que tenía Bueno, las familias reaccionaron bien Gracias a Dios, sí Te has casado y dices que prácticamente No hubo boda ¿Qué significa eso? Pues porque nos echamos las bendiciones solos Los padrinos y ya están Los testigos y ya están Solos, nadie El viaje de novios fue a Almería Un día que estuvimos allí en Almería Echamos el día allí en Almería y ya están Hicieron el paseo de Almería Fueron de la puerta por Chena a sindicatos Y volvieron por el... y se acabó Y ya está Fueron al puerto, vieron los barcos y dijeron... Y a otro día, a los dos días Se tuvo que ir a Tenerife A seguir la mili Vivisteis con vuestros padres Madre por primera vez Sí Con 19 años Vale, pero la segunda ¿Otro permiso? No, esa yo no Esa ya estaba en la fila ¿Este fue sin permiso? Ese fue un... Un desliz bien grande Que tuvimos Con cuatro meses ella Pues me quedé embarazada De mi segunda hija Bueno Pero luego el salto al tercero... Fue... 11 años Madre mía Que no se... Que no es poco Bueno Cuenta que su matrimonio fue muy bien Durante años Eran muy felices Bastante Por detrás Y por delante ¿Pero qué hago con bastante? Ha estado forzado Era feliz Muy feliz Bastante Es que... ¿No lo apruebas? No, ese no Vale, pues este quítalo maestro Lo borras Bueno, pues empezó a trabajar Ella en casa Ocupándose de sus criaturas ¿Y durante años? Bien El único fallo que ha tenido de siempre Ha sido que los sábados Le gustaba mucho el fútbol Jugaba al fútbol Y luego después del fútbol Pues se iba a tomarse sus cervezas Con los amigos Pero empezó llegando pronto Sí Y a lo mejor llegaba a las 11 Las 12 Bien Pero luego ya Se puso Se desmadró ya De una tal manera Que ya Los domingos O sea El sábado era Que él salía con sus... Para él El domingo para la familia Sí Salía ahí Iban a tomar una cerveza A dar unas huertas Pero... Los sábados eran sagrados Buen padre, buen marido Hombre trabajador Vale 14 años Cuando empiezan los problemas En el matrimonio Según cuentas tú Él empezó ya Yo ya empecé yo a notar ya Pues cosas ya extrañas De que... Pues que estaba con mujeres Yo no sé si estaba con mujeres o no Pero por ejemplo Él el viernes ¿Se iba? Sí Eso cuando empezó ya Un trabajo que le salió Y tenía que salir fuera también A poner Como unos contenedores Que había para estar Las pilas Las pilas usadas Y tenía que ir Pues a Murcia Pues ahí ya Pues ahí ya Cuando yo noté Ya cosas ya Más raras ya Ya no llega A las 11 o las 12 No Ya a las 5 A las 6 A las 8 Hasta las 8 de la mañana Llegaba muchas veces Y fines de semana Y fines de semana Que se iba el viernes Y regresaba el domingo Por la tarde Había detalles Había indicios Que... Muchos De que había mujeres Orientaban a pensar Que este hombre Pues tenía... Y él me lo negaba Me decía que era mentira Que era mentira Que era mentira Pero no Él se iba a Murcia A trabajar Pero tú Averiguaste cosas Claro Yo vi cosas En el coche En la guantera Pues vi como un recibo De un hotel De dos personas Y yo le pregunté Pues bueno Y este recibo Si tú has ido solo ¿Cómo es que hay Un recibo más De otra persona? Y me dijo Que era el jefe Que había dormido con él Y era mentira Era pues... Bueno Pero tú en ese momento ¿Le creíste? No, ya le creí Le creí en un principio Si le creí Lo que ocurre Es que hay unas conocidas Que le ven bailando En Aguadurce En una discoteca De Aguadurce ¿Vuelves a hablar con él? Me dijo que no Que era mentira Que era Que las lenguas Que eran muy largas Y que... Pues que era mentira Eh... Lo que sí hace Es reconocer Ya claramente Sí Al poco de tiempo Me dijo que no me quería Y que no me quería Y que no me quería ¿No te planteas la separación? Me la planteamos Pero él nos decía Que no Al principio me dijo que sí Luego me dijo que no Y que no se iba de la casa Que de la casa no se iba Y... Y no se ha ido Que él está en mi casa ¿Qué ocurrió con el matrimonio? ¿Cómo llevaba ahí la relación? Pues ya con mal ya Pues ya Él hacía su vida Y... Entraba y salía de la casa Pero ya te digo Él estaba con una mujer primero Luego se peleó Y... Y ahora está pues con una Lleva ya Una pila de tiempo ya Con esa misma mujer ya Al tiempo volvieron los rumores Eh... Veía papeles y... Cosas que confirmaban Que compraba Que compraba Para la otra mujer Y... O facturas De cosas que compraba Bien Pues esta situación Tan difícil Duró 10 años 10 años Bajo el mismo techo Sí Conviviendo con él Situación en la que ella Se sentía muy infeliz No hacían nada de vida en común Nada Y ya llegó un momento En que como él no se quería ir de casa Decidí de irme yo Porque yo ya no podía ya soportar Ya más la situación Y... Se lo dije creyendo que me iba Y lo que estaba era deseando De que me fuera Porque al otro día A los dos días Pues metió a la otra Que está en la casa mía Y... Y está con ella allí viviendo En mi casa Cayó esta mujer en una profunda depresión Muy triste Esa mujer trabajaba Económicamente le costó mucho Empezar otra vez desde cero Pero mucho Pero que tuviste que ponerte además En tratamiento profesional Estuve un tiempo tratándome Tomándome pastillas y todo De la depresión Durante años Esta mujer Nos ha confesado antes No pensó en rehacer su vida No quería saber nada de hombre Se había sufrido mucho Tenía miedo A que le volvesen a hacer daño Y... Como estaba bien con sus hijas Estaba bien con su trabajo Decía Yo me voy a complicar la vida ¿Para qué? Pero llegó la pandemia Y durante meses No ha tenido contacto Prácticamente con nadie Con nadie Y esto ahondó mucho más La sensación de soledad Se hizo todavía mucho más palpable Y piensa que ha llegado el momento De darse una segunda oportunidad Y aquí estoy Pues oye Ojalá que tenga suerte Vamos a decir Vamos a ver Que tu ilusión es encontrar Un hombre que sea Cariñoso y formal Y formal Que es lo que ella ofrece Sí Yo soy una mujer Hombre me considero Una mujer formal Buena Y yo Un hombre formal Que pues que salgamos A dar una huerta Para tomar una cerveza Pues cuando podamos ir Un viaje Un viaje ¿De qué edad? Pues de 55 60 62 Pues más o menos Hasta 65 Un hombre activo Que le apetezca Disfrutar de la vida Un viaje Una cena fuera El postre dentro En fin Que se puede hacer Mucho tipo de Mejor si es de cerca Hombre por mi trabajo Por mi trabajo Y pues me gustaría Que fuera de cerca Pero bueno No descarto tampoco De que sea Que nadie se va a quedar fuera Porque sea de más o menos mejor Menos mal que hemos llegado A este momento del programa Porque ha habido Dos amagos De muerte en directo Con nuestra tercera invitada Que sube Una cuarta Cada vez que suena El teléfono Vamos a saludar A este hombre ahora Buenas tardes Buenas tardes Nombre por favor Francisco Pues Francisco Te dejo hablando Con la señora Isabel Pregúntale Lo que tú quieras A Francisco Buenas tardes Francisco Buenas tardes ¿De dónde eres? De Jaén Ah de Jaén ¿Y qué estás? ¿Separado? ¿Viudo? Viudo ¿Mucho tiempo? Tres años Por iba a ser ¿Tienes hijos? Sí Dos ¿Eres cariñoso? Sí ¿Estás activo? ¿Te gusta salir y todo eso? Sí La edad no la sabemos A la edad ¿Qué edad tienes? 60 Ah mira como yo Cumplió en diciembre Ah pues mira Pues yo en octubre Qué bien Pues hombre Yo no considero De donde tú vives A Jaén No No está especialmente lejos No es como si dice Huelva o No Vale Más cosas Estás activo Tienes 60 años Entiendo que no estás jubilado ¿Trabajas? Sí Vale Más cosas que quieras saber Cariñoso ha dicho el caballero Que sí Y yo no sé si lo dejamos ¿Fumas, bebes? Exacto No, no Ni fumo ni bebo Ah mira Lo mejor Muy bien Bueno pues ya está Ya te llamo yo Cuando pueda Vale Y gracias por llamar Nada a ti Por estar ahí Francisco Suerte hombre Buenas tardes Que lo pases bien Buenas tardes Gracias Juan Gracias A ti Ya está Estaba deseando Deseando que llegase la Navidad Reponer fuerza Que es lo contrario Que le pasa a nuestra siguiente invitada Una mujer que nos cuenta Que ella se siente Como una quinceañera Y para presentarla Mejor Lo hacemos con música Que tiene canción Y toda una de las marrillas Con todo mi corazón Ay mi favorita No te quiero Con todo mi corazón Ay que no, que no, que no, que no te quiero Con todo mi corazón Ella, buenas tardes Buenas tardes Ha venido Ha recurrido al programa Y en las dos veces Hemos podido echarle una mano A esta señora Que sepan ustedes En dos ocasiones Quiso dejar aquí Su soledad atrás Tuvo una pareja Durante dos años Que lamentablemente falleció Y hoy vuelve a contarnos Que está feliz Que ha recuperado el ánimo Me he enamorado Toma ya Toma ya Es que nos encanta Que nos cuentes eso Isabel Porque lo que vamos a La conclusión a la que vamos a llegar Cuando nos vaya contando Poco a poco Su historia con detalles Es que ella es una mujer Que no se rinde Una mujer fuerte Que ha trabajado Por conseguir esa felicidad Que ha diado hoy Nos cuenta Isabel ¿Cuánto tiempo lleva Felicia Acompañada? Pues Mira que bien No he llegado a meses De febrero más o menos Cuando yo lo conocí a él De febrero Febrero Y celebramos su cumpleaños Que vino a conocerme Yo lo vi en su casa Porque le hicieron La entrevista en su casa Yo estaba viendo la tele Yo llamé Varios whatsapps Que os puse Me dijiste Que siguiera viendo Y que llamara Claro Es que hay que verlo siempre Hasta el final En la historia ¿Es verdad Isabel Que dices que parece Que os conocéis de toda la vida? Sí, sí, sí Porque es una persona Muy amable Muy simpática Muy cercana Que te da mucha confianza Y te da Vamos Una persona Que no es serio Que es una persona Muy alegre Muy alegre Yo me he enamorado Como una tonta Bueno, fíjate Que si se siente Como una quinceañera Pero tú lo estás diciendo Estás en una nube ¿No? Estoy en una nube Qué maravilla Qué maravilla Tu vida ha cambiado Dices como de la noche a la mañana De la noche a la mañana Yo no sé si tú esperabas esto otra vez Que te volviera No, 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 no Yo esperaba encontrar un compañero Encontrarme más o menos bien De que me hiciera la vida agradable Y de vivir con él Los años que nos quedara Pero esta locura No, esta locura no Esto no hay Esto no Es que no hay nada Como volver a sentirse joven Eso Tú lo habías pasado muy mal En tu matrimonio Más Más mal que mal Casada 38 años Falleció hacía seis Encontraste pareja Gracias al programa Sí, gracias al programa Pero Y viví muy feliz con él Pero de otra manera Viví muy feliz Porque era una persona maravillosa Pero falleció Muy bueno Pero era completamente diferente a este Pero muy bueno, ¿eh? A mí me hizo feliz Falleció de un infarto que le dio Y fue repentino Y hay que añadir Que te jubilas además Y me jubilo La pandemia Todo me vino junto Bueno, estuviste con nosotros Y nos contaste Esto que vamos a recordar Y esta mujer dice Que necesita llenar su vida Con alguien Porque aunque Acabamos de decir Que lleva viuda 18 meses Realmente sola Sola, sola Te sientes Desde hace muchísimos más años Sí Tu situación Era una situación ya Y una soledad La más mala que hay La que se vive acompañada Que esa es la peor Porque cuando es impuesta Porque estás sola Pues mira Te tienes que aguantar Pero cuando Convives con una persona Y te sientes sola Esa soledad Es muy mala La relación se fue desgastando Por problemas que teníamos Y eso sí El amor se acabó Y en el momento Que el amor se acaba Pues ya Apaguemos, ¿no? Pero sola en mi casa Es que Se me hace muy triste Se me caen las paredes encima Porque estoy completamente sola Si yo me hubiera encerrado Si yo me hubiera encerrado En mi casa A raíz de la muerte De mi marido Yo me vuelvo loca Te resulta triste ver Lo sola que estás Y sobre todo Cuando ves a la gente Acompañada Y que tú no lo estás Me da mucha tristeza Porque yo he intentado De salir sola a la playa Algunas veces Y me gusta Porque me gusta evadirme Me gusta evadirme De irme por la orilla andando Pero me da mucha envidia De ver simplemente Una pareja Ya así de mi edad Cogida de la mano Se me saltan las lágrimas Reconoces, Isabel Que hasta ahora No te has sentido preparada Para rehacer tu vida Para encontrar una pareja No Hasta ahora no ¿Qué ha pasado? Pues después de A raíz de morir mi marido Tuve una relación de un año Con otra persona Que me... Bueno Fue una relación Que de momento Fue muy bien Pero después ya terminó Terminó Y me quedó un poco tocada ¿Te quedaste tocada? Me quedaste tocada Me quedé tocada El único sitio Donde yo puedo venir A acabar con esta situación De soledad Es el programa Aquí Si hay algo que contar Es que esa tarde No te fue nada mal Porque conociste a un señor Estuviste años Con él Dos Dos años Años que tú dices Estupendos Estupendos Muy buena persona Muy buena Muy buena persona Falleció Que se acostó Sí Una embolia Cardiopormonal No se levantó Esto me hundió Por completo Tuve una bajada De defensa De defensas Grandísima Es fatal Fatal Se me cayó Hasta el pelo Por aquí delante Me quedé casi calva Perdí un montón De kilos Me salió un herpe Por toda la cara Tuve una bajada De defensa Tuvo que volver a empezar Tuvo que volver a empezar Esa señora De nuevo Pero como ella No es una mujer Que deja Que el destino Manipule su vida Volvió a Recurrir al programa A San Juan A San Juan En y medio Sí San Juan A San Juan En y medio Bueno Falleció su pareja Necesitó cierto tiempo Como es lógico Para asimilar Lo que había sucedido Pero luego dijiste Oye yo voy a Mover los hilos Ya yo que me voy a quedar Toda la vida aquí solo No podía seguir así Llamó al programa ¿Qué le dijeron Las compañeras Como un muy buen criterio? Ve el programa Tienes que mirar Con atención Escuchar a los invitados Puede aparecer alguien Que te guste Que te guste Tómate interés Y tú dijiste Bueno pues Pues así lo haré Yo he llamado A varios señores Lo que pasa es que No me ha contestado ninguno Pero ¿Qué pasó con él? Pero ella seguía Viendo el programa Porque no estaba teniendo Suerte con su lista Y una tarde Haciendo caso A las compañeras Viste a Alberto En el programa Isabel ¿Qué te gustó de él? Pues mira Me gustó que era simpático Me agradó Me atrajo Era una persona Atrayente Que su conversación Era simpático Lo vi en su misma casa Porque entonces No hacían las entrevistas En el plató Era en su misma casa Me gustó de inmediato Y lo llamé como Llamé a varios Señores que han salido Pero no he tenido suerte No me han devuelto La llamada Pero a los dos días O tres me llamó Digo Uy qué bien Yo no lo esperaba Te dijo Por sorpresa Lo que te iba a decir Que tú no esperabas Que te llamara Me causó sorpresa Y que usted ha llamado Al programa de Juan y Medio Y yo digo Sí a varios señores Pues yo soy Alberto De Triguero Me recuerda Digo Sí, sí, sí Que le recuerdo Y vino Me conoció Enfrente de mi casa Antes de colgar Ya estabais pensando En veros Sí, sí, sí Y vino al otro día Porque ella colgó El teléfono Juan Y ¿sabes qué pasó? ¿Qué le pasó? Que sintió Que le explotaba el corazón ¿Pero qué me estás contando? Así, así Que explote, que explote Sí El público prácticamente Unió su labor De acicalamiento Con el cuelgue Del teléfono Dijo Me voy a arreglar Un día muy especial Para él Vamos a ver Vais donde habéis quedado Sí En aparcamiento Enfrente de mi casa Con la mascarilla Tú Con la mascarilla No nos conocíamos No nos conocíais No nos cruzamos Y tuvimos que coger el móvil Y decir ¿Dónde estás? Porque no te veo Y estábamos los dos Uno enfrente del otro Llevaban la mascarilla Recuerden Que Guardar todo tipo de precauciones Claro Y para saludaros ¿Qué hicisteis? Nada No Saludamos como Hay que saludarse Pechito con pechito Y cachete con cachete Cachete con cachete Muy bien Nada más Fueron precavidos Recuerden Hay que mantener Las distancias Ya estamos vacunados Que ya estamos vacunados Fantástico Bueno pues Era el cumpleaños De ese hombre En la cafetería Le conocían Como clienta A esta mujer Y ella dijo Que es un cumpleaños Así que animaron Niña Velitas Le pusieron las velitas Le cantaron El cumpleaños feliz Bueno Él se fue para su casa Y ya El teléfono No, no Ya después El teléfono Hasta que ya A la semana por ahí Ya me llevó a su pueblo Pero ya lo teníais Claro Dice Ya estábamos contentos Por teléfono Ya se notaba Ya nos llamábamos Todas las noches A mediodía También me llamaba Y cómo te sentías Esto que dice la gente De los cosquilleos Las mariposas Las maripositas Pero cuando llamaban Los avestruces Todo 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 Que bueno Dice Oye Estaba como una niña Esperando que la llamara El novio Sí, sí, sí Es que era eso De verdad que sí Único Pero esto no acaba aquí En la segunda cita Ni corta ni perezosa Esta mujer Se encajó En la casa De todos los familiares De este hombre De su casa del pueblo De su hermano Que vive allí Sus O sus cuatro hijos Vamos que ya conozca Todas las familias Incluidos nietos Y nietas En una tarde Todos A todos Son todos buena gente Te recibieron muy bien Ah, bien, bien Sí, sí Todo el mundo Y luego te llevó al campo Me llevó a una casa Que tiene en el campo Muy bonita Aparte de la que tiene En Trigueros Tiene una casa Allí muy bonita Con muchas flores Y estuvimos allí Una tarde estupenda Claro Con tanta presentación Tantas visitas Y todo Que pasó Porque se les hizo tarde Ya se nos hizo tarde Se hizo tarde Y después de lo mal Que lo estabas pasando Isabel ¿Cómo fue despertarse De nuevo acompañada? Pues mira Me parecía Lo más normal del mundo Como si no hubiera pasado el tiempo Como si el tiempo Se hubiera detenido Y lo hubiera conocido De toda mi vida El mundo cree que Uy, madre mía Verán mañana Cuando me despierte No es que Eso son tontas Tontterías Luego estás en la gloria En la gloria Y quien diga lo contrario Miente O una mojigata Que se la da de santurrona Y no quiere venir Porque le da vergüenza A mí no me da vergüenza Me da venir otra vez Y me ha ido muy bien Claro Fue como despertar De un sueño De un sueño Es que hay que seguir soñando Porque los sueños se cumplen No dejes de soñar Pero bueno Habrá que conocer a este muchacho De verdad Me voy a hablar con Alberto Entonces Lo tenemos escondido ¿Dónde siempre? Creo que no está cerrado Que está Alberto A ver si se ha escapado Ten cuidado Voy que me cuente Alberto A ver qué tal ¿Cómo estás? Bien Bien, bien Te veo Mejor Mejor todavía Qué bien Qué maravilla Qué gusto verte Y a mí igual Me da gusto verte Estaba deseando verte Para verte esa cara Tan bonita que tienes Tan agradable ¿Qué quieres que te diga? Más costas Yo estoy encantada también Ahora entiendo yo Muchas cosas de Isabel Que nos contaba maravillas Cómo ha cambiado tu vida Desde que estás con Isabel Yo qué sé Cómo te iba a contar Como si tuviera una nube Qué buena nube Qué bueno Es que está genial Ella nos contaba también Ese cambio Tan grande Que se ha producido en su vida A ver Dices que estás viviendo la vida Y disfrutando junto a ella Lo más posible Lo más bonito de la vida Qué bien Dice Ojalá lo hubiera conocido antes Porque me habría quitado Dos años de amargura No de soledad De amargura Eso tú sabes Estar en una casa Ahí Llega 8 de la tarde El invierno Entonces eso Te se cae Eso es tremendo Alberto Y tú sabes Que en el verano tienes Yo qué pasa Que yo soy uno de muy a nombre Muy activo Y yo digo esto Me eché al deporte A correr Ya pero bueno A pesar de todo Me he montado en un club Desde el pueblo Hago todos Los miércoles Y los jueves Hago mi Pero pues durante la semana Lo hago yo por mi cuenta Y estoy más activo Estoy como él Claro Él es muy activo Intentaba entretenerse Pero la vida que tú tenías Antes de encontrar A esta mujer, a Isabel Tú estabas bastante mal Porque habías estado casado Durante más de 50 años Había estado 55 50 de casado Y 5 de novio Y eso no se olvida Pensaba que todavía No me estaba olvidado Bueno Debo reconocer Claro Hay que pasar Máginas Pero tú Tú no puedes olvidarlo Porque es la madre de mis hijos Y no puedes olvidarlo Pero no me voy a quedar allí Pero hay que seguir Hay que seguir la vida La vida sigue Dice yo he confiado en el amor Gracias a ella Esta relación me ha cambiado La vida Y me ha cambiado totalmente Por completo Bueno Nos visitaste el pasado mes de febrero Y tú aseguras Alberto Que fue a hablar con Isabel Y saber que era la persona Que tú estabas buscando Sí, sí La que yo estaba buscando ¿Cómo es posible? Pues que estaba buscando A mí nadie me llenaba Ha conocido varias mujeres Bueno Llamados Increíble Y digo Esto no es Yo estoy deseando Que me sigas contando Alberto Pero es que fíjate Que nos piden paso Para la publicidad Y enseguida regresamos Y sigues contando Ay familias Mirad lo que vamos a preparar Hoy Ya seis Casi menos veinticinco de la tarde Y hoy merendamos con Isabel Qué bien Qué bien Aquí la tenemos Sentada Pero tenemos A una mujer burbujeante Por detrás Y burbujeante Cuando quieras Eva Ruiz De los estudios De la burbuja Tenías que decir Por detrás Y por delante Tristaz Ya va a coñar toro De hecho decía Alberto Si es que tienen la gloria Ganada aguantando A Juan que tiene cosa Hombre por Dios Yo esto no lo aguantaba Ni en momentos Vamos tú Bueno la verdad es que Alberto Nos está contando Un cambio de vida El que se ha producido En tu vida Que es impresionante Un flechazo Tanto es así Que se siente como en una nube Pues mira Vamos a hacer magia Mira Como si fuera en una nube Mira 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 que estamos en una nube Mira Alberto Mírate ahí ¿Ves? Así está Alberto Y así está Isabel Bueno hablábamos de esa primera llamada Porque a ti te llamaron 105 señoras Que son un montón Pero desde esa primera llamada Tú ya sentías que esa era la mujer Que te buscabas Fue un día especial Fue un día Un día más que especial Porque Ves una mujer que te llenó Por los ojos Que te llenó por los ojos Y que además era el día de tu cumple Claro 15 de febrero Eso fue ya Fue el último flechazo Que me pegó La vida Dice siempre pensé Que Isabel tenía Ese algo especial Algo Tenía algo que yo Encontraba en ella Encontraba una cosa Muy bien Estoy súper contento Sobre feliz Y que te cuente Bueno entonces Podríamos decir Que esa tarde Tú celebraste el cumpleaños De una manera especial Todo lo que lo di De los chocos De dervada Gente que había también Que se tome Cantar el cumpleaños Una tarde Fenomenal Fenomenal Bueno yo he leído una cosa Que me han puesto las compañeras Pero es que yo no lo entiendo Alberto dice A ver Explícame Que tiene que ver Isabel con un yogur de fresa Esto que está riquísimo Fueron yogur de fresa Eso que te gusta mucho Eso es que Eso no tiene precio Eso es un yogur de fresa Esto Es una cosa riquísima Tú eso coges un yogur de fresa ¿Qué te parece? Te sale a todo Te sale a todo Y es que esa primera noche Cuando tú te levantaste Abriste la ventana al campo Oh Y tú dices Eso fue aroma Eso fue esencia pura De un cabrito de flores De flores Las aran Madre mía Las aran Falecía Abrí mi ventana Y estoy como esencia Digo Esto es vida También la he hecho La vida de mi mujer Que también se abrió la ventana Claro, claro, claro Entonces Esto es como vivir Otra segunda vida Sí Una nueva etapa en tu vida Desde luego En la que estás siendo muy feliz Que estás disfrutando mucho Porque a ver Yo creo que Desde esa primera visita Que yo te hizo a Trigueros Ya nos habéis vuelto a separar No, no Lleváis ya dos meses y algo juntos Dos meses y medio más o menos ¿Y cómo va esa convivencia? Porque ahora mismo Hasta ahora La nube está por aquí Flotando la burbuja Allí fuera en el plató Así, así Así, un batín para arriba Luego lo hemos separado Estamos cinco días en mi casa Cinco días en su casa Y así vamos Qué maravilla Salimos por las tardes Tomamos un cafelito Salimos a andar Una hora andando de un huerva Para atrás y para adelante Entre yo también salimos Para el campo Tengo una parcelita en el campo Muy bonita Y vamos Nos vamos también A una ardeita que está allí Tomamos café en una ardeita Muy acogidos Yo creo que esto Esto es un sueño Un sueño Un sueño Bueno, pues sigue contándome Ese sueño Pero con ella ¿Te parece? A mí me parece todo Este hombre está entregado Él quiere todo lo que sea Bueno, pues venga Yo voy por delante Para abrirte la puerta Y por Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Me alegro saludarte Igualmente, hombre Toma asiento ahí A la vera de la señora Sí, hombre Con mucho gusto Bueno, que estáis lordos Pero Ennubados Obnubilados Obnubilados Obnubensados Todo, todo Bueno, yo me alegro Yo más que tú Bueno Él venía con la intención De buscar Poner de su parte Una compañera Pero Yo creo que esta situación No la tenías tú prevista No Esto salió así Encontrarte así De bien y de ilusionado ¿Tú lo esperabas? No Tú te conformabas con una buena mujer Y llevarte bien Y estar acompañado De ahí De ahí para adelante Bueno Pero dice que cuando la vio ¿Qué pasó cuando la viste? Mira la risa que le da a ella Un fechazo Súper contento Feliz Orgulloso de ella Dice que está En una nube No sabemos si es un cúmulo Un cirro Un imó Buenas tardes Juan Buenas tardes Eva Buenas tardes familia Buenas tardes Iba a preguntar ¿Cómo estáis? Pero no lo voy a preguntar Porque me vais a decir seguro En la nube En la nube Estamos en la nube ¿A que sí? Lo sabía Qué maravilloso Qué maravilla Qué bonito es Cuando la gente está en la nube A mí también me gusta Cuando la gente está ahí Como flotando Enamorado La pasión Como en la gloria En la nube Eso me recuerda a los 60 Cuando flotábamos Eso no está bonito Eso no Pues mire Pregúntele usted a nuestra pareja ¿A qué huele una nube Eva? A lo que tú fumabas A lo que tú fumabas En los 60 Pero pregúntale mejor Pregúntale mejor A nuestra parejita Que se pasa el día entero En las nubes ¡Ay! ¡Qué día llega yo! ¡Ay! ¡Qué día llega yo! ¡Ay! Quiero verte a ti Claro No ¡Ay! ¡Qué día llega yo! Porque Ay las parejas Están en las nubes Están en las nubes Que no digo yo Que no sea bonito Juan ¿Sabes? Pero mucha tela ¿No? Mucha tela Todos los días Yo ahí aguantando El empalagosamiento Esas conversaciones Esa fase tipo sanguijuela Que ya nada más Que les falta a las parejas Chuparse la sangre Que están los dos ahí Eso ¿Y en mí? ¿Quién piensa en mí? ¿En mis necesidades? ¿Quién piensa en mí? ¿Quién piensa en mí? ¿En mí quién piensa? ¿Quién piensa en mí? ¿En mí quién piensa? Dilo diez veces más ¿Quién piensa en mí? Juan Más, más, más Dilo ¿Quién piensa en mí? Porque en ellos bien Ellos en las nubes Pero ¿y en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en mí? ¿En quién? ¿En mí? ¿Quién piensa? Digo yo Es que muchas veces No pensamos en las nubes Claro, es que tú dirás A lo mejor estás estresada Estarás estresada ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué ropa mía! ¿Qué le iba a decir? Porque está pensando en ti Porque está pensando en mí Pero no estoy estresada, Juan ¿No? No Estoy a chicharrar Yo sí Ah A chicharrar Estoy como un volcán En erupción A borbotones y ahí Porque ¿Te digo por qué? Porque ¿Quién piensa en mí? ¿Quién piensa en mí? Claro, porque además Yo tengo una amiguita de envidia Una amiguita de envidia Yo sufro por la envidia Porque los veo todos a ellos ahí Apasionados Pero ¿Quién piensa en mí? ¿Cuánto tiempo hace Que no cojo yo un rayo? ¿Un rollo? ¿Un rayo? ¿Un rollo? Ella como oiga la palabra Rayo, rollo Un rollo el tuyo Porque el rollo pasa como un rayo No, no El rollo el tuyo Lo mío es un rayo Con un mili troncho Con un mili troncho ¿Qué es un mili troncho? Bueno, ella no me está dejando Poner lo mío Pero mire Te voy a decir una cosa Todo es bonito Todo es bonito Pero tú sabes Que yo como nube A las parejas que se van a la nube Como vosotros Mucha tensión Mucha tensión ¿Las sostengo así? ¿Las agarro aquí a todas? No Una tensión De cuello Una tensión De vices De trices De cuadrices De glúteos Los abominables Los abominables Ella he apretado Para que no se me caiga ni uno Que el día que yo haga así Te mando para abajo Al carajo todo Con saleazo Al suelo gordo Yo digo Ya no quiero más pares ¡Pum! Bueno Y cuando se me sube encima Una pareja de enamorados vascos Bueno, y si están enamorados ¿Qué pasa? ¿Tú no sabes lo que hacen Dos vascos en una nube? No ¡Chu vascos! Es un chiste de nube Igual Pero muy bueno Es un churrasco Bueno, bueno Bueno Oye, no, no Pero que parece que no sufrimos Pero tú sabes Ahora ya para colmo Encima de subirse la gente Ahí Ahí estamos las nubes Otra cosa que hacen los humanos Muy bonita con las nubes Es buscarnos formas Es verdad Mira, una nube con forma de tortuga Una nube con forma de perro Mira El mapa de España Mira, ay No, pero tiene portug... No, sin portug... La península con portugás Las cosas muy raras Sí, es muy agobiante Le falta soria He oído yo a veces Muy agobiante Muy agobiante Yo la mitad no lo veía Y decía Ay, es verdad Es verdad Es verdad Pero tú no lo ves Y me agobia mucho Porque además Yo que tengo a todos los enamorados encima Estoy cogiendo peso Porque están todos encima Y todos dicen Ay, una nube con forma de foca morsa Y soy yo No me lo puedo creer Y eso hiere Eso hiere la sensibilidad de las nubes Y otra cosa Todavía que hacen más Por si tuviéramos poco Los enamorados Las formitas de las nubes Ahora todo el mundo A subir los datos a las nubes Y las fotos Y los archivos Tengo un amigo Que tiene en su movia A lo mejor 80.000 fotos Que no eres tú, ¿eh? No Es otro 80.000 fotos Porque no somos amigos Efectivamente Las vamos a subir a las nubes Qué bonito ha estado eso, Juan Ahí delante de todo el mundo Qué fasca, marajo Está bonito 80.000 fotos Todas a las nubes Archivos Todas a las nubes Todo Eso es insoportable ¿No ha visto que Eva Cuando vuelve a la sketch Hace Y le está funcionando No, no, no Es que vuelve Por favor, enchufarla Todo el rato así Porque estoy en una nube Claro, claro Pero así Estás aquí No, estás aquí Por el día que yo haga así Eva Ruiz Mira, mira, escucha Escucha, escucha ¿Qué es esto? Os quiero ni ver Es el viento de Levante Por detrás No Y te arrastran Te arrastran Te arrastran Bueno, hablamos de que están en una nube Pero vamos a ver ¿Quién es el más cariñoso de los dos? Yo ¿Tú, Alberto? Porque él lo dice ¿Por qué? Porque sí Porque yo me reconozco así ¿Y así te lo reconoce también Isabel o no? Sí Yo creo que sí Él es más cariñoso que tú No, yo le correspondo A los cariños que él me da Pero la iniciativa la lleva él Eso, la iniciativa es él O sea, tú eres un hombre más efusivo Es más efusivo Es más expresivo Qué bien Dice que estáis empezando a vivir una vida tranquila Una vida de felicidad ¿Os levantáis dando besos ya? Y nos acostamos dándonos besos Por Dios, qué bonito Pero si es que Si no hay nada mejor que los besos Besos, ternura Qué derroche de amor Cuanta locura Besos, ternura Qué derroche de amor Cuanta locura Que no acabe esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos, ternura Qué derroche de amor Cuanta locura A ver, lleváis juntos dos meses y medio Y hemos hablado Compartís casa entre Trigueros Que es tu casa Y la de Isabel, la de Huelva Sí Convivencia Fabulosa Fabulosa de verdad Fabulosa Desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos No nos peleamos por nada Estamos de acuerdo en todo Lo compartimos todo Mira qué te parece Qué no te parece Qué bien Estupendo Estupendamente Ahí están los dos Da gusto veros De verdad Estáis los dos Con una energía Y con una alegría Da gusto veros Pero la familia Qué opina Estupendamente Las familias Qué opinan Mis hijos Opinan Dicen que lo que me haga feliz Le hacen también feliz a ellos Ellos no se meten en nada Yo se los he comunicado Digo mira Si me queréis Verme Porque no viven aquí Voy a ir al programa otra vez Y otra vez Y digo Pues otra vez Y todas las veces Que haga falta Claro que sí Y las suyas también También están conformes Porque mi vida es mía Y la mía es mía Y la suya es suya Empate a uno Y los hijos Cada uno Hacen su vida Y no tienen No tienen en cuenta Para nada Bueno pero Hacen su vida Y ya está Es que creo que hay Una persona que quiere opinar Aquí Que quiere hablar No me ha dado tiempo Ni a decirlo Atención Vamos a atenderla Hola buenas tardes ¿Con quién hablo? María Antonia María Antonia Cuñada de Alberto Mujer Un hermano Del hermano tuyo Bueno como ves Buenas tardes Y bienvenida ¿Cómo estaba Alberto Antes Y cómo le ves Ahora? Ahora como un niño De 15 años Has hablado de él Diciendo que es un encanto De hombre Buenísimo Sí Es lo más bueno Que hay Vamos Que cuando murió Su mujer Siempre Cuando murió Su mujer Fatal Se vino abajo Se vino abajo Por completo Que se llevó Nueve meses Allí en Sevilla Ayudando a la mujer Y haciéndole Todo lo que le tenía Que hacer Lo que le tenía Que hacer Las enfermeras Lo hacía Bueno pues Dependiente de su mujer Van a tu casa Alguna vez De visita María Antonia ¿Cómo nos ves tú A ellos dos? Hoy muy feliz Muy feliz Muy feliz A los dos Muy enamorado Que se ven los dos Vamos Parece que tiene 15 años Isabel Has dicho Es un encanto De mujer Sí Sí A mí me gusta Ella mucho Para mi cuñado Has dicho Pues estupendo Pues A mí me gusta Mucho para él Pues le vamos A mandar un beso A María Antonia No le damos las gracias Dos besos Dos besos Tres besos desde aquí Eva también se apunta Cuatro Isabel Isabel Alberto Alberto Isabel Desde vuestra experiencia Sabiendo lo que puede cambiar la vida Si uno confía en el programa ¿Qué le diréis a esas personas Que a día de hoy Todavía no se atreven a llamar? Sí Que vengan aquí Que se atrevan Y que dejen la vergüenza A un lado Que la vergüenza Era ver Desde la comí un burro Exacto La vergüenza No sirve para nadie Para todo estorba Absolutamente Para todo estorba Que la vida es muy corta Y solamente se vive una vez Nada más Y lo que no hagas en esta vida En la otra ya no lo vas a hacer En la otra ya luego vas con prisa Y No, no, no Vas con prisa y sin cuerpo Y sin cuerpo Te lo dejas por detrás Que te lo dejas por detrás Y no he dicho nada Podría haberlo dicho Es que ya Creo que no me cabe ni uno más O sea Bueno, yo Este tipo de cosas Rogamos Vamos a darle salida Alberto Cuenta tú Alberto ¿Por qué recomendarías Llamar al programa? A ver Juan Es que me dejas en caos Me dejas en caos Juan Con tu mirada No me extraño Oye, en serio Ahora tengo que deciros Que el entusiasmo Que demostráis el uno Para con el otro Y la actitud que tenéis La felicidad Que manifestéis Es tan estimulante Y lo dejo ahí Para la gente Que lo está viendo en casa Para la gente Que no se atreve Para quien cree Que es imposible Querer a una persona A ciertas edades Después de tantos desengaños Y de tantos problemas Que ha dado la vida Este plazo Tiene que dar A una persona Que está solo Lo tiene que dar Y que se quite el miedo Y la vergüenza Que aquí no se coma nadie Muchas veces por el que dirán Sí, eso sí Y a mí eso Me la trae sin cuidado Muy bien Pues lo has arreglado al final Venía, pintaba mal Pero me la trae sin cuidado Lo voy a eso Y sin en cambio Esas dos cosas Las tengo que usar más Porque a mi casa Nadie ha venido a consolarme Ni a preguntarme Como me encuentro Y a mí me pasó igual A los dos Enhorabuena Muchas gracias Gracias por venir Esta tarde Y a ustedes infinitas gracias Porque gracias a ustedes Dos veces Me habéis arreglado la vida Pues nada, mujer Enhorabuena Que os vaya bien Que seáis muy felices Y que Dios De muchas salud A los dos Yo también me pongo de pie Ponte tú de pie Poneos Sí Ellos se están moviendo Nosotros Si nos vamos a ir Hasta el escenario Oye A saludar a unos chicos Que son más canarios Que el mojopico Mi hermano Caco Nos encantan las canarias Nos encantan ellos Y oye Han crecido Porque los conocimos Muy jovencitos Yo los conozco Hace ya seis años Pero Juan Siguen teniendo la misma frescura Siguen arrasando en redes Siguen vendiendo todo Porque siguen haciéndonos Disfrutar muchísimo Están con nosotros Adexi Nau Adelante Qué guapo Bienvenido Os conocí siendo unos mamones Y estáis prejubilados Que dentro de poco Te cogemos en el tour No, no Yo te digo una cosa Yo me despierto cada día Y yo Tengo que imaginarme Con qué me voy a encontrar A lo mejor un día Soy yo el pequeño Porque no para No, no, no Qué bueno Bueno, aquí les tiene Adexi Nau A los que conocimos Hace mucho tiempo Pero oye Seguís teniendo la misma fuerza Y sobre todo Seguís arrasando en redes Yo tengo aquí unos datos Que a ver A ver, a los cinco días De sacar esta canción Ya tenía el millón De visualizaciones Contadnos Esto es una locura Total Sí, pero son sus amigos Tantos amigos Claro, obviamente Le dan muchas veces A ver, nada serio Es la última canción Que hemos sacado Como viene a Caja de Sira Muy pronto llegó al millón Ahora mismo tiene Tres millones y medio Más o menos Y es nuestro último single Es la Esta etapa más madura Que estamos teniendo En la que estamos sacando Más música Para más mayores Pero realmente sigue siendo Para toda la familia Obviamente Para todo el mundo Lo podemos ayudar A los más pequeños Y los más grandes Pero bueno Estamos muy orgullosos De lo que está pasando Estamos escribiendo También muchísimo más Y ya con ganas De próximamente gira Que tendremos próximamente ¿Cuándo? ¿Ya mismo? ¿Cuándo? Ya mismo Bueno, en verano Comunicad Donde empezáis la gira La gira empieza En Andalucía ¡Olé! ¡Qué bueno! Vale, se llama La gira Atrévete Exactamente Atrévete Es la primera canción Que sacamos De esta nueva etapa Y ya no solo Porque sea la primera canción Sino también es un mensaje Muy bueno El hecho de atreverse Y más en estos tiempos Ya que ahora mismo Pues hay mucha gente Que tiene pues Mucho miedo Entonces el hecho De atreverse Es algo muy importante Que tiene que estar presente Siempre en la cabeza De la gente Obviamente ahora El tema de ir a los conciertos Mucha gente está teniendo miedo Y demás Pero los conciertos Están todos Con las medidas Reglamentarias Y nosotros tenemos Obviamente muchas ganas A todo el mundo Que nos escucha Hombre, más control Que en las calles Hay en un concierto Sí, sí Dice luego O sea, para que vuelva Para que te pase Lo que te puede pasar En una calle actualmente Porque las medidas de seguridad Son totales Las distancias Reglamentarias Y me imagino Que tanto la obtención De las entradas Todo esto va medido al máximo Exactamente Y recomendamos a todo el mundo Que vaya Que se diviertan con nosotros Va a ser en Huelva El 14 de agosto El primer concierto Exactamente Pero vamos a seguir Sacando fechas Por ahora es el primero de todos Pero a lo mejor Pero a lo mejor Salen fechas Antes del concierto en Huelva Y saldrán más Eso ya lo puedo decir Pero ahora también Ahí en Gran Canaria En Tenerife Que somos de Tenerife Es que ahora viene El periodo de reservas Pero hasta que no sueltan La viruta O se firma el contrato Está todo en el aire Hay mucha gente por ahí Que es nada seria ¿Nada serio? Yo no sé Si son nada serios ellos ¿Qué es eso de nada serio? Bueno En el sentido de la canción Lo dice el propio Estribillo No quiere nada serio Quiere vacilar nada más O sea Mi hermano absolutamente Bueno pues ya podemos Yo estoy deseando cuando queráis Nada serio Adelante Adelante Ella siempre llama cuando está tan sol Esa llamadita a mí me descontrol Cuando es que en la noche no llegó la hora A las niñas malas no se les ignora Tú me tienes pensando Loco me está volviendo Conmigo está soñando De la noche a la mañana termina diciendo No quiere nada serio Quiere vacilar nada más Un reggaetón Le invito a bailar Me gusta cómo se mueve Es una criminal Le gusta portarse mal No quiere nada serio Quiere vacilar nada más Después del party Pa' mi casa me la voy a llevar Me gusta cómo se mueve Es una criminal Le gusta portarse mal Si ella pide ser Lo daré Porque sabe que como yo lo hago Nadie lo va a hacer Muévete Y tú sabes mami que te quiero ver Y yo sé Si perdimos tiempo lo va a reponer Ya te ve Que te estoy mirando Que bien te mueve No es cuando se une el mambo No pares bola Los que te andan criticando Como los llegan Te están envidiando No quiere nada serio Quiere vacilar nada más Un reggaetón Perreíto Le invito a bailar Me gusta cómo se mueve Es una criminal Le gusta portarse mal Ella siempre llama cuando está tan sola Esa llamadita a mí me descontrola Cuando que la noche no llegó la hora A la niña mala no se le ignora No quiere nada serio Quiere vacilar nada más Un reggaetón Perreíto Le invito a bailar Me gusta cómo se mueve Es una criminal Me gusta portarse mal No quiere nada serio Quiere vacilar nada más Después de party Para mi casa Me la voy a llevar Me gusta cómo se mueve Es una criminal Le gusta portarse mal Alex en gimnasio Cuán indiscutible Es que nubla Dímelo Que sigan vuestros éxitos Que sigáis disfrutando la vida Que sigáis siendo como yo Desde que yo os conozco Humildes, sencillos, divertidos Buena gente Que el premio está en el camino No en el final A pasarlo lo mejor posible Y a prepararse al máximo Para ser los número uno Muchas gracias Muchas gracias Un placer Alex y now Me van a permitir Que mande un beso especial En el día de hoy A nuestro Rafa Principalmente hoy Y también advertirles De que tienen que tener conectado Y la pantalla gigante por detrás No Y por delante Para ver esta noche A la Superstar Y el ritmo El ritmo esta noche Lo va a poner Marisol Bizcocho Y el Maki Que nos van a visitar A partir de las diez y media En Canal Sur Esta es tu noche Porque esta lo va a ser Una noche muy taurina Sí señor Pero primero Juan Con esa música maravillosa Que nos trae Marisol Bizcocho Y que además Pondrá música A una historia muy bonita La historia de Encarna Una mujer ¡Pero qué pobre! Presentado por Eva Ruiz ¡Eh! Soy yo ¿Y la historia de Encarna qué? Juan Una mujer que con 68 años Ha cumplido el sueño de su vida Que era ser maestra Ha conseguido graduarse En magisterio A los 68 años Tiene una historia preciosa A la que como decía Marisol Bizcocho Le pondrá música Pero una noche también taurina Porque vamos a conocer La historia de José Manuel El Chuchería O el Nerva A él le gusta que le llamen De ambas formas Pero verán Porque a sus 70 años Se ha jubilado Y él sueña Con sentirse torero ¿Pero qué estás haciendo ahí? Pues esta noche Te voy a contar ahora Juan Esta noche cumplirá su sueño De sentirse torero Para ello Viene el maestro Víctor Puerto Una más y una menos Que acompañado de Enrique Romero ¿Qué pasa Juan? Que los compañeros Me hacen como siempre Tú sabes Esta propuesta De retos imposibles Y ahí está Víctor Puerto El pobre Haciéndome de toro Dándome unas lecciones De torería A ver si cumplo el reto ¿Tú crees que lo cumpliré? Yo no me atrevo a decir nada Que pueda ser utilizado En mi contra Pero di la verdad ¿Tú qué crees? Yo creo que Por supuesto Sí, claro ¿Lo vas a ver esta noche? Pero yo Pero ¿Cómo te lo vas a perder Juan y medio? No, yo no me lo puedo perder Porque al día siguiente Nos pasa revista A todos Y a ustedes también Así que Esta es tu noche Historias de verdad Muy emocionantes Con muy buena música A partir de las 10 y media Aquí en Canal Sur Esta es tu noche Y la de Juan y medio Que va a estar muy pendiente También al televisor Y mañana Le va a contar todo puntualmente Ya te digo Mañana Yo siempre Eso Y Modesto también Modesto siempre Es un compañero Que nunca se pierde Esta tu noche Porque también es la suya ¿Verdad Modesto? Buenas tardes Yo Tú sabes que Absolutamente entregado Oye Te sientas muy bien Las chaquetillas He visto Bueno Te sientas bien todo Oye Modesto Qué incómodo Una chaquetilla Tú no lo has visto Pero estaba haciendo así Mientras que tú no lo mirabas No, no Yo no he Muy bien Modesto Gracias por chivarme Tú eres bajuno Como he conocido poco Chivato Qué Lo tuyo es muy fuerte Hombre Porque es que Si no lo ves Al día siguiente ¿Qué te pareció esto? Y tienes que tener Una opinión formada No sabes quién es Sí lo sabes Comienza Andalucía Derecho Os va a gustar mucho Lo que viene Un abrazo compañero